Dentro minuto a minuto en ADN, número uno en deportes. César Weichler será el árbitro del compromiso y hoy tiene Juan Cristóbal la responsabilidad, la U de seguir ahí arriba metido en la pelea ante un complicado La Serena que perdió jugadores y que tiene técnico interino. ¿Cómo está Tenor? ¿Qué tal? Sí, la oportunidad de la Universidad de Chile de abandonarse un triunfo contundente. La irregularidad fue un chileno, un 2 a 0 para la U estaría más que suficiente, incluso un 1 a 0. Después del bajísimo, bajísimo partido que hizo contra Guachipato, fue muy malo. Ahora en La Serena vamos a ver a Valencia en la cancha, a ver qué puede operar en este equipo que se viene cayendo a pedazos, que se le fue Chupete, no nuestro Chupete, Chupete Suazo, que se está complicando en la tabla cada vez más. Está en la zona, como dicen en España, Farolillo Rojo, a un punto de Melipilla, que es el equipo que estaría jugando la promoción en este momento, y a Teres de Curicó, que estaría descendiendo de forma directa. O sea, ya se metió la pelea abajo de la tabla La Serena y con este rendimiento no va a zafar, va a tener que cambiar algo el cuadro de La Serena para poder por lo menos mantener la categoría. Y la U, la U que había hecho un par de buenos partidos, que venía mejorando, que tuvo ese tropiezo contra Cobresal, pero después le ganó de manera muy contundente a La Calera, entonces pareció que lo de Cobresal era un tropiezo nada más. Y sin embargo, al partido siguiente hace una presentación bajista contra Huachipato. La verdad es que el cuadro acerero mereció ganar, no ganó, tuvo el penal dudoso a favor de la U y zafó con un punto, pero evidentemente Valencia sabe que ese no es el fútbol que tiene que desplegar la Universidad de Chile y tiene ambiciones de pelear el título. Al fin y al cabo, para allá va la mano, ¿no? A pelear el título contra Colo-Colo, contra Católica, contra Audax Italiano y contra la Unión La Calera. ¡Alegría volcánica! La pasión del gol por ADN, número uno en deporte. Colo-Colo tiene 34 unidades, el Audax 34, La Calera 32, la U, la U que ya juega. 29 puntos, al igual que la Católica, Cobresal 28 y la Unión, junto a Deportes, Antofagasta 27. En el marco de esta fecha del Campeonato Nacional, con todos ustedes a través de ADN, ¿quién acompaña al drástico Deisler hoy en Rancagua, Cabigol? La bandera número uno es para Claudio Urrutia, la dos para Alan Sandoval y el cuarto juez, Víctor Abarstúa. En el bar, tres hombres, el encargado es Fernando Béjar y sus dos asistentes, Eduardo Gamboa y Claudio Ríos. Una sola derrota a la U como local en sus últimos cuatro partidos. Esa caída fue Rancagua frente a Cobresal, desde abril que la Serena no gana como visitante. En aquella oportunidad, 4-0 en un comentado partido frente a Everton en Sausalito. Tras eso, seis duelos sin triunfos, fuera de la portada. Será el partido 74 en Campeonato Nacional. Se abrazaba Valencia hoy, vistiendo la camiseta de Leonardo de la Serena con Gonzalo Espinoza. Valvores ya arranca pronto, sigue la fecha 20 del campeonato y ya ganó Cobresal. Añulense. Atención país deportivo, vamos al fútbol, vamos al estadio, vamos al teniente de Rancagua, Universidad de Chile. Deportes, la Serena va a relatar por ADN número uno en deportes, el trovador del gol, Alberto Jesús López. En la historia de un chileno, le apodamos probador, y cada semana entrega, pasión cuando narra un gol. ¿Cómo les va, señoras y señores? Esta barrancaria se reparte a los jugadores en el terreno de juego del teniente de Rancagua. Lindo clima, lindo ambiente, 21 puntos tiene el conjunto de la Serena, 29 el conjunto de la Universidad de Chile. Cavi Gol, escuchamos, se está desarrollando justamente ahí un recuerdo para alguien muy, pero muy importante, y ese motivo es lo que estamos viviendo en el teniente Cavi. Con la pérdida del miércoles pasado, el fallecimiento de Juan Rodríguez Sepega, exfutbolista de la selección chilena, también con paso obviamente en el Ballet Azul, en la Unión Española, entre otros clubes, en el fútbol mexicano. Así que nos sumamos entonces a este momento de recogimiento, Trova. El club, Universidad de Chile. Y el fútbol chileno, envían su apoyo a sus familiares y amigos en este difícil momento. Familiares, presentes hoy en el estadio del teniente. En memoria de don Juan Rodríguez Sepega, les podamos guardar un respetuoso minuto de silencio. Al cual además, como ADN Deportes, nos sumamos. Muchas gracias. Esto va a arrancar, señoras y señores, fecha 20 en nuestro queridísimo fútbol chileno, el ritmo de la banda. Eso significa, y cuando no se debe destacar, respetuoso minuto de silencio en un estadio del fútbol chileno. Serena y la Universidad de Chile, Serena que viene caer 2 a 0 frente a Curicó. La U viene de empatar en condición de visitante, uno por uno, frente al conjunto de Huachipata, en condición de forastero. Entonces, aquel partido, hashtag ADN, fútbol sin pausa, es el gatito interactivo que está YouTube, funcionando. Está Facebook Live, señoras y señores, pito a la boca, pito a la boca. Comenzó, 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 comenzó. Comenzó a rodar la pelotita en el gramado del estadio. El teniente de Rancagua, ya están jugando la Universidad de Chile y Deportes, La Serena. Aprovecha la jugada comprando en Casa Royal, punto CL, con despacho en 48 horas para la región metropolitana. Lo va teniendo el Chelo Cañete, cruzando la frontera por el sector de la derecha. Se va luchando en mitad de terreno, lo va tocando rápidamente la escuadra de la Universidad de Chile. Pelota que se pierde fuera del terreno de juego recién iniciado en lanza. Primera se crea musa del partido, fecha 20. Al ritmo de la banda ADN, hashtag ADN, fútbol sin pausa, el lateral que le pertenece al romántico viajero, Zaki Manuel, arco norte para Fernando, el tuto de Paul, el sur para Zacarias López. El sector de la surda intentaba el arribe y se va cerrando en el fondo Martín Ramírez. Arriba el envío en mitad de terreno, va cayendo el balón. Le va recuperando nuevamente la Universidad de Chile, cruzando la frontera con pelota dominada mediante Andía. A ver que a Sandía, quebra cintura, Chichaga Maga, Chichaga delante, bailotea Maga. La marca de Durán, acá está Durán, Durán, quien se la quiere pinchar, se la pinchó, es falta. No juega nomás, dice el árbitro. Le va teniendo ahora Valencia, Valencia lo va centralizando, lo va tocando en corto para Dittmoor. Otra vez para Valencia, para el sector de la surda, transportando, cargando el balón. Dentro del área, casa viene Paredes, sacó el centro, Richard Paredes, sector de la derecha, viene el remate. Bloqueado, venía Monardes, venía con todo el conjunto, Papallero y Monardes. Remata el portero, después está atento, cabe. Sí, y es muy buena como la arman por la izquierda entre Leo Valencia y Richard Paredes. Este último que entra así, no enmarca, saca el centro, aparece destapado por la otra orilla. Daniel Monardes, quien controla, pero no le da de buena manera, además, roza en un hombre azul y llega Mancita ahí a las manos del tuto de Paul. ¿Es el debut de Valencia en la acelerada? Es el debut, con la camiseta número 9, exactamente. Bueno, ya mostró una cosita al minuto, ya mostró algo. Va a tener que estar atento, porque yo creo que Valencia, además, sin el peso de la camiseta, sin la presión de Colo Colo, bueno, irá a mostrar todos sus pergaminos. En general, a Valencia le ha ido bien en equipos de menor exigencia. Ahí generalmente anda muy bien, no tanto así en cuando en la 1 anduvo bien, ni en Colo Colo tampoco. Prueba la nueva calidad de pinturas y adhesivos blanco. Con blanco, llegó la nueva forma de pintar. ¡Ay, tiro libre, tiro libre, tiro libre, Tremac, que le pertenece al romántico, viajero Bambi! ¡Tac, tac, tac! Tiro libre, Tremac. Tiro libre, tiro libre, lindo clima, lindo ambiente en el teniente de Rancagua. 0 por 0, ¿cuánto llevamos? 2 y medio. 2 y medio llevamos de este, ¿eh? Primer tiempo, señoras y señores. Va a venir el tiro libre en dirección de Obrin, cual portal que defiende Zacarías López. Va a venir el envío, va a venir el zapatazo, Tori Celar, detrás de César Teister. Envío que viene arriba, el segundo palo, golpe de cabeza, queda flotando la pelota, viene el disparo, queda flotando el esférico. Lo va sacando rápidamente, venía González Pinoza desde el fondo, lo va sacando el conjunto de La Serena. Reconquista la pelota de la Universidad de Chile en el fondo, mediante Fernando el puto de Paul. La tiene de Paul, pero el sector de la derecha va desahogando, ¿a con quién? Con Rocky González. González, Rocky, Rocky ahora por la banda de la derecha, todavía en su propio terreno con Jonathan Andía. Andía va cediendo nuevamente la pelota para Rocky González. Otra vez por Andía. Llevamos 3 minutos clavados de este primer tiempo, están cerrados por 0 en el teniente, ¿eh? En el teniente de Rancagua. Somos ADN número 1 en deportes en directo, desde el estadio el teniente de Rancagua, Universidad de Chile, La Serena. Relata el trovador del gol, Alberto Jesús López. Marquemos además, mi querido trobo, amigos, en sintonía de ADN, a través del relato en Facebook y YouTube también, que mañana a las 3 van a jugar melepilla con Unión Española. 17-30 en partido de tenores, Antofagasta, Curicoya, a las 20, la católica, Chelaudax, italiana. Desde el estadio el teniente de Rancagua, el relato del trovador del gol, Alberto Jesús López. Acá viene el conjunto de la Universidad de Chile por el sector de la derecha, se va cerrando rápidamente en el bloque posterior, Durán, Durán. Durán más atrás ahora con Zagarias López, violento, zapatazo, horrible, mitad de terreno, va cayendo, el balón, recuperación perfecta de Camilo Moya. La tiene el conjunto de la Universidad de Chile, Camilo Moya por el sector de la sorda. La tiene Carrasco, no, prefiere ahora Sandoval más atrás, otra vez para Cachila Arias. Surge en el fondo Cachila, Cachila por la banda, a la derecha para Andía, cruzando la frontera de la Universidad de Chile en 4 minutos de partido. Están 0 por 0, otra cuenta la banda de ADN con toda la pasión y más dentro. Triangulación entre Franco Lobos, acá está Jonathan Andía. La pedía nomás ahí Gonzalo Espinoza, más atrás ahora con Afalto, Rocky González. Cómo reparte instrucciones a el técnico de la Serena y cómo lo vive el huevito Valencia, querido Cabín. Está de pie el huevo Valencia ahí con su uso, con su parca, con su yoki. En este momento le grita ahí a Marcelo Cañete que se conecte más con los delanteros, las primeras indicaciones del técnico azul. ¿Quién agarró la Serena, cómo se llama el muchacho que está en Terino? Óscar Correa. Óscar Correa. Que ya dirigió ante la U, en el mes de octubre del año pasado, cuando se fue a Gozán, ya desde que llegase Miguel Paz. Qué jugada se mandó Caja a los Andes, con peso a peso, ahorra sin darte cuenta. Peso a peso de Caja a los Andes, un golazo. Peso a peso, sí señor, pelota que se pierde fuera del terreno de juego. Quedó en solitario, quedó en solitario por la banda de la derecha, Martín Ramírez. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Ahí lateral que le pertenece a la escuadra a la Serena. Y juega contenido alternativo, viene el lateral de Martín Ramírez. Llevamos cinco minutos y medio de este primer tiempo. Cero por cero, cantan y cantan en la tribuna. Sí, los hinchas presentes en este, el teniente de Rancagua, que extrañaba la presencia del público. Ya volvió el público hace unas fechas y bueno, se ve todo mejor, todo más lindo, ¿no es cierto? Claro, todo más acorde a lo que es el fútbol. La batería en la escuadra a la Serena, mitad de terreno mediante Valencia. Valencia por el sector de los surdos buscando a Tena Durán. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Gonzalo Espinosa en el lateral cuando reclama Gonzalo Espinosa. Algo reclama, ¿qué reclama Gonzalo Espinosa, Cavi? Sí, reclamaba ahí que la pelota él no la había tocado. Bueno, y terminó provocando el lateral para Desporta en la Serena. Más adelante, Trova, tú me pides, tú me pides los nombres que están en capilla. Si hoy les muestra en amarilla, se perderán el superclásico. Perfecto, sector de la derecha, pelota que se pierde fuera del terreno de juego. Voy a pedir, Cavi, te pido los nombres de aquellos que están en capilla, por favor. Son tres, son tres. Camilo Moya, Mario Sandoval y Jonathan Andía tienen cuatro tarjetas amarillas. Se hoy suman la quinta, no jugarán ante Colo Colo el próximo domingo, 26 de septiembre. Universidad de Chile, La Serena por ADN, número uno en deportes. Relata el trovador del gol, Alberto Jesús López. Gracias, Fambi, qué camisa sacaste, y lateral que le pertenece a la escuadra de La Serena. Todo bien, su propio terreno, seis y medio, seis y medio de este primer tiempo, casi siete. Cero por cero, cero por cero, indica el marcador, te recuenta la banda de ADN, viene el celo. Cañete, Cañete desahogando por la banda de la suerda para Diego Carrasco. Llegamos casi siete minutos de partido, señoras y señores, se equivoca la entrega de Gonzalo Espinosa, que daba contaminado en aquel reclamo anterior. Acá viene con todo otra vez Lucas Carreño. Acá está por el sector a la derecha, Caballaro. Intenta Caballaro, Caballaro, más atrás por Martín Remírez. Tocando y tocando, subiendo y subiendo. Se viene el conjunto papallero, desahogando ahora con Ditborn. A ver qué hace, apertura por la banda derecha. Subida inmediata, Caballaro la iba solicitando. Más atrás ahora con Ditborn, toca y toca La Serena. El envío que viene al área, lograba conectar Monardes. Ahí estaba Monardes, otra vez Monardes, Daniel. El Dani, Monardes, ha sido el más incisivo en lo que va de partido para el conjunto papallero. La conectó, no le pudo dar dirección. Pero por favor, llegó otra vez La Serena, Caballaro. Sí, y ahora es de derecha a izquierda. Se atreve el juvenil del 35 Martín Ramírez para sacar ese centro en diagonal al segundo palo. Se queda dormida. La defensa de la huya aparece sin marca, Daniel Monardes, claro. Valor incómodo, estira el pie, pero no le da dirección. Se pierde por el fondo, pero otra vez avisó. Desportes La Serena. Mundo experto y sí. El club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables para profesionales de la construcción. Inscríbete en mundoexperto.cl. Desde el fondo va saliendo la escuadra de La Serena. Acá está Richard. Paredes, quiebra cintura, a ver qué hacemos falta. Infracción. Tiro libre. Tiro libre que le pertenece al conjunto papallero. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. La luz en la cabina. Parece una discoteca. Parece una discoteca. Se prenden y se apagan a cada rato. Se basó el efecto. Ay, 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 bueno. Alguien tendrá que venir a arreglar estas luces. Parece una discoteca. Acá viene, parece. A, D, N. Disco. Disco. Duran, Duran más atrás. Ahora, para el arcón, tocando en el fondo el conjunto de La Serena. Mediante Berrario. Apertura por la banda derecha. Ramírez intercepta la pelota. Sale al fondo el conjunto de la Universidad de Chile. Trata de concentrar, Alberto. A pesar de lo que te está ocurriendo. Llega en la caseta, Balmores. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco, por una roja más sustentable. Ahí se arregló. Ahí se arregló. Quedaba risa, parecía una discoteca, pero por favor. Ahora sí, muy bien. ¿Qué ritmo le metiste, chupete? Llevamos nueve y medio. Nueve y medio de este primer tiempo, señoras y señores. A en córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón que le pertenece al conjunto, papallero, bambino. Te damos pelota, escuchas, ADN. Número uno en deporte. Córner, tiro de esquina. Lanzamiento de rincón, sí. Sí, qué rápido pierde la una pelota, ¿eh? Sí, señor. Y esa música yo no la escuchaba en discotecas, precisamente. Ah, bueno. Cuidado. ¿Va a contar dónde la escuchó? Otro lado. Va a venir el envío. Está girando como un caracol justamente Rocky González. El envío que viene. Golpes de cabeza. Se queda en mata, ¿o no? ¿Subieron bandera o no? No, no, subieron bandera. Lo va teniendo Valencia por el sector de la zurda. El envío que viene dentro del área. Quiebra de cintura. Remate que viene. Atento está el portero. Atento está el guardián. Llegó otra vez el conjunto de la Serena. Sin complicaciones. Venía ahora la Serena mediante el duto de Paul nuevamente atajando el balón tigre querido tras el remate de Paredes. El resumen de lo que comentabas hace un minuto. Salió de Paul. La pelota vino otra vez y le quedó en el área. A Paredes. En la Serena, Guarelo. La pierde rápido la U y además la Serena busca el pelotazo entre la posición de los zagueros y el arquero y pican paredes, monardes, no han llegado del todo bien, pero han llegado. O sea, hasta el momento la U no tiene control del partido, la pierde rápido y los hombres, los habilitadores de la Serena han tenido el espacio y el tiempo para meter una pelota con intención y con peligro. Pero me parece que la U todavía no despierta, ya irá a despertar, pero por el momento la U no se mete en el partido. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco, por una roja más sustentable. Tembló hace rato, ¿verdad? Sí, señor. Hubo un movimiento telúrico. 4.3. 4.3. No, eso no, el Chile no se reenca. La va teniendo Sandoval. 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0. Y está el marcador. ¡Tiene que estar tranquilo, no va! Es verdad. Muy tranquilo. Desde el fondo va saliendo ahora Ramírez, lo va tocando más atrás ahora con López. Sale López, 11 y medio. 11 y medio de este primer tiempo, está el 0 por 0. Falta infracción en ataque. Falta. Infracción, pero se tira, le dice. Se tira y se tira. No más le dice Joaquín Larribein. No, 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 dice César Teister. Claro, ahí está la infracción sobre el defensor Ferrario por parte del goleador. No más, hay tiro libre desde el fondo que le pertenece a la escuadra de la Serena. Tiro libre, tiro libre, Tremac. Tac, 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 tiro libre, Tremac. Desde el fondo va saliendo a la escuadra, papallera. Aparecía Carrasco ahí en tres cuartos. Se tira, no va a decir el goleador del campeonato, Joaquín Larribein. En mitad de terreno la viene capturando el conjunto de la Serena. Mediante Valencia, envío que viene. Surge en el fondo Rocky González. Salida inmediata para el sector a la derecha. Me parece ese señor, cuando lo agarraba Daniel Monardes. Desde el fondo va reponiendo la escuadra de la Universidad de Chile. Y si alguien se pregunta, Cavi querido, ¿qué pasa con el Tigre, Galani? ¿Qué pasa con Marcelo Morales, querido Cavi? Marcelo Morales está cumpliendo su fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarilla. Vuelve en el próximo duelo frente a la Unión Española. Mientras que Sebastián Galani, recordarás que debió abandonar tempranamente el partido ante Guachipato. Es 15 grado 2 en el tobillo de su pie izquierdo. Está en fase de recuperación. Es difícil que esté contra la Unión Española. Y esperan, cruzan los dedos, para que sí esté frente a Colopoldo. Escuchas ADN, una emisora de Prisa Radio. El grupo de radios más importante de Hispanoamérica. Viene la U por el sector de la zurda. Acá viene Amortiguando el voto contra el botín de la derecha. Ese lo cañete, vas atrás para Santomal. El centro que viene arriba, pasado. Arco desguardecido porque rebalaba y caía el portero, Zagarías López. Sin embargo, se va levantando rápidamente. Recupera la pelota. Acá está Andía. Andía centralizó el pueblo. El U.S. va atrás ahora con Moya. Moya la va tocando por el sector de la zurda. Encontrándose con Diego Carrasco. Carrasco por esa banda, por ese mismo carril. Por ese mismo andar nivel. Centro de Cañete, golpe de cabeza. Pelota por sobre de Horizontal. Llegada profunda. Subían todos en la Universidad de Chile. Cavi, querido, en 13 de este primer tiempo. Ahora sí, ahora comienza a aparecer la Universidad de Chile. Por la zurda, entre Carrasco. Que se atreve el ex hombre de Coquimbo. Unido a dos sede para Marcelo Cañete. Y este con perfil cambiado saca el centro al área. Y ahí estaba la cabeza de Joaquín Larribeis. Que le gana su marcador. Mete el frentazo, el número 20 de los azules. Y eso sí, se va por sobre el Horizontal del Arco. Que defiende Zacarías López. Dice cuánto trova acá, cuando toma la pelota en Leo Valencia. Le recuerdan su pasado en Polo Polo. Y obviamente aprovechan la ocasión para también traer a la memoria el episodio personal. Agarra la pelota al 9 y cae a las pifas. Porque la hiperconectividad total existe. Conéctate a la fibra simétrica de Mundo. Contrata tu Mundo.cl. Mundo, hiperconectividad al alcance de todos. Desde el fondo va saliendo el romántico viajero por el sector de la derecha. Acomodando el cuero, acomodando el útil. El esférico contra el botín de la diestra. Acá está Andía. Sin embargo, lo va recuperando en Leo Valencia. Cruzando la frontera. Domina Mortigua. La pelota la va perdiendo en Leo Valencia. Sector de la derecha. Acá se viene el romántico viajero. El envío que va para Lobos. Se va cerrando en el bloque posterior en su Ferrari. Pelota que se pierde fuera del terreno de Juegos Corner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón que le pertenece a la Universidad de Chile. 14 y medio, casi 15 minutos de este. El primer tiempo está 0 por 0. Un equipo que moja la camiseta. Escuchas a la banda de ADN. Número 1 en deportes. Pongan un lento que las parejas ya se armaron en el área. Casi 15 minutos del primer tiempo, señoras y señores, en el teniente. Estamos en vivo, en directo. 0 por la Universidad de Chile. 0 para Deportes La Serena. Va a venir el zapatazo. Va a venir el envío de Gonzalo Espinosa al Bulldog. Acá está el Bulldog. Envío que viene al primer palo, botecito de Porvidio. La va sacando rápidamente y de contra el conjunto de Deportes La Serena. En 15 minutitos atacan 3. Defienden 2. Ojo que puede dejar la apertura de la cuenta. Está esperando a Cavalaro. Acá se viene con todo el sector de la zurda. Cavalaro. Notable el portero. La transportó. La empujó Richard Paredes. Se la pasa a Cavalaro. Notable Fernando. El tuto de Paul, querido Cabe. Pero me quedo con la contra rápida porque sale desde un córner de la Universidad de Chile. Pero es veloz. El equipo serenense. Tiene un 90 metros. Y es claro. Richard Paredes con balón dominado por el carril central. Abre para la zurda. Ahí está Juan Ignacio Cavalaro. Que está definido con borde interno de pie derecho. Me parece que le sale muy al centro. Pero eso sí está. Notable Fernando de Paul en la intervención. Es córner para La Serena. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Todos arriba. Se están agarrando ahí. Tranquilidad ante todo. Va en el córner. Pide calma César Dyson cerca. Sí, exactamente. Como siempre. Ahí en los balones detenidos en el área. Pero ya se disuelve todo. Viene el córner. Va a venir el lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Autoriza el árbitro. Envío que viene arriba. Derechazo al segundo palo. Queda flotando la bruta. Lo va sacando apuradito el fondo de la Universidad de Chile. Cuando remetía el arcón. Dentro del área. Dentro del área. A ver qué ocurre. Viene el remate. Y pasó de todo. La captura nuevamente tras el rechazo parcial. El conjunto de La Serena por el sector de la zurda. Línea de fondo. Centro que viene de Big Board. Repasada la pelotita desde el fondo. Va saliendo el conjunto de la Universidad de Chile. Señoras y señores. Están 0 por 0. Juan Cristóbal Gorelo. Casi 17 en el primer tiempo. Y algo que suele pasar en el fútbol chileno. Que de repente la diferencia en la tabla no se nota para nada en la cancha. En este momento. Siendo visita a La Serena. Ha logrado ocupar el mediocampo. Encimar a los volantes de la U. Le cuesta mucho salir a la U. El único que se ha conectado un poco es Franco Lowe. Por el momento la arribé y nada. El mismo Cañete. Tuvo una jugada. La perdió rápidamente. Y bueno. Domina. No es que domine La Serena. Pero es más profundo. Tiene más espacio para generar fútbol. Y ya tiene tres llegadas. El contragolpe anterior. Increíble. La recupera en el área. En el córner. Paredes. Él bloquea el córner de Espinosa. Y corre 90 metros libre. Me parece que se equivoca al buscar a Cavalaro. Tenía un hombre libre por el otro lado. Que quedaba mucho mejor al perfilado. Cuidado. Acá viene Valencia. La va sacando rápidamente al fondo. El conjunto de la Universidad de Chile. La va teniendo otra vez acá. Está maniobrando. Carverotita Paredes. Richard Paredes. Es habilidoso. Es talentoso el 10. La va sacando al fondo de la Universidad de Chile. Quería sacar la comberota dominada. Marcelo. El lleno Cañete. No el resultado aquello. Se estorban ahí entre dos. Claro. Falta comunicación ahí. ¿No es cierto? Claro. Entre Carreño y Dizbo. Exactamente. Sector de la derecha. Acá viene Ramírez. Cruzó la frontera. Viene Ramírez. Línea de fondo. No. 18. Llevamos del primer tiempo. Valencia. Valencia la va atacando el corto. Evolución por Gentiles. Pero Valencia. Valencia se la va pasando ahora a Cavalaro. Evolución por Gentiles. Eso no. Va a sacar el centro para Cavalaro. Viene la diagonal de Valencia. Se la pincharon. Se la pincharon. Es lateral que le pertenece al conjunto de la Serena. Talca. Talca. Les presentamos también los movimientos en el marcador de la fecha 19 de la primera vez. Talca Rangas. Técnico nuevo. Ronald Fuentes. Le gana por 1 a 0. Gol de Ábalos. A la U de Conce. San Marcos. Le gana como visita 1 a 0. Fernández Vidal. Y a esta hora empatan 0 a 0 en el primer tiempo. San Felipe y San Luis. Antes. Temuco le ganó por 3 a 0. A Magallanes. Coquimbo 2 a 1. Cobreloa. Cobreloa. Metido en el fondo de la tabla de posiciones. Ya puedes hacer tus apuestas mientras ves el partido en vivo. Con Experto Streaming. Hoy experto. Juegue. 18 y medio. 0 por 0. 0 por 0. 0 por 0. La U 0. Serena 0. Te lo cuenta la banda de ADN con toda la pasión que llevas dentro. Artas bajas ya tiene la Serena, Cavi querido. Son muchas. Por lo menos 10 ausencias. La del conjunto serenense. Entre expulsiones y suspensiones. Desde luego destaca la de Matías Fernández y también el Conejo. Jorge Benítez. Acar va teniendo la escuadra de la Universidad de Chile. Sector de la Sorda. Va a sacar al centro. Está preparado. Carrasco para el centro. Golpe de cabeza defensiva. Lo va sacando. Ferraro. Ferraro recupera la Universidad de Chile. Casi 20 minutos del primer tiempo. Centro que va al segundo palo. La mina amortiguando contra la banda a la derecha. Andía quiere sacar al centro. Sacó el centro. La pelota que rebota. Le queda servida. A Gonzalo Espinosa. Pelota dividida. Duele, duele, duele. Le duele mucho a Gonzalo Espinosa. Se cayó en la pelota dividida. Sacó la peor parte. Recupera la Serena. La va teniendo otra vez paredes. La va centralizando ahora para Valencia. Y de Valencia la transporta a paredes. Acá está Paredes. Resonte el envío buscando la aparición de Cavalaro. Centro que viene otra vez. La pelota se va al córnero, ¿no? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento del rincón que le pertenece al conjunto. Al conjunto de la Serena. Yo advertí hace un ratito. Le dolía mucho a Gonzalo Espinosa, Cavi. Y le sigue oliendo. No se pone de pie. Ahí ingresa el kinesiólogo, el doctor. Porque, claro, Gonzalo Espinosa no es de exagerar las faltas. Incluso Deichler mira al juez asistente. Claudio Rutea para ver si lo podía ayudar con respecto a esa jugada. La pelota siguió su curso. Incluso es un córner que favorece a Deporte de la Serena. Y ahí, muy cerca del área del conjunto Granate, está Gonzalo Espinosa. Quien recibe la atención. Y está molesto el 21 de los azules. Me parece que alguien se la dejó puesta ahí, ¿no? Hizo tono, ¿no? Sí, el tipo. Sí. En algo, en algo, se parece a la jugada del otro día de la Serena con Matías Fernández. Sí. Que está suspendido. Al límite. Es que, claro, como fue con pelota en el medio, pareció trancano. Porque hay disputa de pelota. Guarelo, a rato en la U, ya lo vas a seguir comentando. Pareciera que en la U el retroceso juega. Como que si tuviera uno menos y fuera el minuto 40 del segundo tiempo. Sí, no, la U no, no, ojo que lo están llamando a Deichler, parece, ¿eh? Bueno, la U juega así, juega primero como si no fuera local. Y como si no fuera el protagonista, pierde rápido la pelota. Se proyectan poco los laterales. Todavía no entra en el partido. Ese es el tema. Todavía no entra en el partido. El autobierno se arma futbolísticamente. Y en el córner arriba ha pasado. Ese jugador necesitaba un andamio para lograr conectar de cabeza ese balón. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la Universidad de Chile. Que con este resultado llega a 30 puntos en la tabla de ubicaciones. A 22 estaría llegando la Serena. Aunque ahí queda mucha historia, claro, en el digital de ADN. Mucha historia por vivir, por contar. Recién llevamos 21 y medio del primer tiempo, 0 por 0. Te damos pelota. Escuchas ADN. Número uno en deporte. ¿Qué decías, Camigol? Volvió Gonzalo Espinosa ya a la cancha. Dotación completa para los azules. Ese, dentro de las ausencias de la Serena, a las que mencionábamos de Matías Fernández. Jorge el Conejo Benítez por expulsión. Sumar a Jimmy Martínez, que quizás hubiese jugado un partido aparte en esta oportunidad. También se quedó allá en la cuarta región. Facundo Agüero, Leandro Díaz, quienes también están lesionados. Y Felipe Jaramillo, son los nombres destacados de los cuales hoy día Oscar Correa no puede contar. No sé si habíamos dicho esto alguna vez en ADN Deportes. Gol de San Luis. Le gana por 1 a 0 a San Felipe. Y con esto, Cobreloa es el último en la primera vez. ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué te hicieron, Cobreloa? ¡Ay, qué te hicieron, Cobreloa! ¿Qué te hicieron, Cobreloa? Desde el fondo va saliendo el conjunto de la Universidad de Chile, cruzando la frontera, sector de la derecha. Franco Lobos, viene Franco Lobos, línea de fondo, viene Franco Barcaza. Franco Lobos comete falta, me parece, en ataque, ¿eh? Me pareció falta de Franco Lobos. Venía con todo Vicente Durán. Quedó resentido Franco Lobos, Guarelo querido. Es que no ha podido con el arcón Franco Lobos. Cada vez que ha tratado de picar, se ha cerrado muy bien el defensor del cuadro acelerense y termina ahí pegando a manotazo el hombre más incisivo en la Universidad de Chile. Claro, Larry Bay no tiene la característica de conectarse con el juego. Él está ahí para el rebote, para la pelota que llega cruzada. Es un jugador oportunista. Entonces siento a Lobos muy huérfano de compañía porque tampoco se conecta, como ha ocurrido en muchos partidos de Cañete. A uno le cuesta hacer circular la pelota, le cuesta hacer circular la pelota. Y eso ha simplificado mucho la tarea defensiva del cuadro acelerense. Remolques, Tremac, rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Va saliendo Cachila con pelota dominada para el sector de la surda. Le va tocando rápidamente para ese extremo. Para quien para Carrasco de evolución por gentileza para Cachila. Ahí está, se suman al ataque los defensores. Quiere sacar el centro. Rompe en el fondo Martín Tim Ramírez. Va saliendo con pelota dominada. La va recuperando nuevamente la Universidad de Chile. La recupera ahora la serena. Viene Valencia. Señoras y señores, aquí está Leonardo Valencia. Cruzó la frontera, aplicó Frino, levanta la vista. Va tocando en corto, resonte el envío. Monarde la iba solicitando. Cantado el pase para él. Sector de la surda para Vicente. Turán sacó al centro. Turán la pelota rebotó en la espalda del defensor de la Universidad de Chile. Todo lo solucionó en el bloque posterior el romántico viajero mediante Mario Sandoval. Sale Mario. La va teniendo ahora Cañeta por el sector de la surda todavía en su propio terreno. 24 minutos llevamos del primer tiempo. Están 0 por 0. Tocando y tocando en el bloque posterior el romántico viajero. ¿Cómo le vendría a este equipo la fuerza de Karen Araya o la garra de su gel en Galás? En Volkswagen somos hinchas oficiales de su pasión porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. La va acomodando ahora Rocky González por la banda a la derecha contra Botín Diestro. Quiere sacar al centro Gonzalo Espinosa. A ver qué hace. Quería filtrarla pero no pudo. No pudo. Desde el fondo va saliendo Durán. La va tocando rápidamente ahora para Ticpor. Salida inmediata. Violenta atropellada. Cruzando la frontera. Se viene el conjunto de La Serena mediante Richard Paredes. Quedó resentido un hombre. Es cachila me parece. Ofrece las disculpas del caso Richard Paredes. ¡Cabe! Exactamente. Exactamente. Y es por eso que también ingresan otra vez los asistentes para ver al número 5 de la Universidad de Chile. Ofreció las disculpas Richard Paredes pero acusa mucho dolor Ramón Arias que junto a Gonzalo Espinosa no van a estar en el partido del frente a la Unión Española en 7 días más el lunes próximo en la cancha del Santa Laura porque ante Huachipano le mostraron amarilla y se generó mucho comentario porque al uruguayo le mostraron la amarilla estando en el banco, claro, para llegar limpios frente a Colóport. La sospecha es esa que se hizo molestar para llegar al clásico. Aunque en esta no corría porque jugaba de, va con balón dominado Richard Paredes, cuidado con Paredes, ahí Cavi, está también a una tarjeta de quedar suspendido la serena. Un estilo único, escuchas a la banda de ADN, número uno en deportes. Partido en pausa todavía, 26 clavados, llevamos de este, de este primer tiempo están 0 por 0, Hasak ADN, fútbol sin pausa. Salvamos a toda la gente que está ahí en el tablón virtual, gracias total, esas son varios, ¿ah? Estián, bueno, está Francisco Barrios, está también, bueno, ahí está Oscar, es de la serena, no se escuchan. Manuel Gutiérrez dice, vamos, Buchanguero, dice Manuel. Bueno, el partido todavía está en pausa. Cavi, querido. Efectivamente, efectivamente, y todavía está en el cuerpo médico de los azules, observando que le ocurre a Ramón Arias, me parece que es su pierna izquierda. Ya anteriormente habían tenido un encontrón el charrúa con Richard Paredes, ahí el árbitro les pidió calma, se ofrecieron disculpas, quedó en nada, pero ahora de alguna manera el delantero serenense se la cobró otra, ya se pone de pie, con ayuda eso sí, pero se pone de pie el central azul. Tobillo izquierdo del Cachila Arias, y en esa pelota cuando intenta hacer la gambeta Richard Paredes, da la impresión como que también entre que se golpea y se traba con el tobillo, no, no pudo, Cavi, no pudo, Cachila. Está muy complicado, porque nuevamente se sienta y va la camilla, va la camilla y ya trabaja Luis Casanova al costado de la cancha, se enciende la alerta, las alarmas en la U, recordemos que él precisamente ya había sufrido este golpe en el tobillo, en el duelo frente a Unión La Calera, en la cancha sintética del Nicolás Chacuán, y es por eso que no pudo estar ante Guachipato, fue parte de la delegación, pero no vio minutos en aquella oportunidad, se había recuperado, entrenó bien durante la semana, pero parece que otra vez es ser reciente y por eso ya trabaja el 17 de la U al costado del terreno. Sí, en la jugada con Paré no me pareció intencional, que era una mala suerte. Y en la jugada anterior, Cachila había roto Lilias, tratando, descolgándose del fondo para tratar de lograr algún tipo de superioridad en América, no terminó en nada, pero te demuestra que a la U le cuesta mucho construir juegos. Si va a entrar Casanova, yo no sé, el gol, ¿cómo está Casanova contra Guachipato? Se vio fuera de línea física, se vio bien. No sé si cómo estará ahora. ¿Lo habrán trabajado? ¿Lo de Casanova me pregunta? Sí. Sí, sí, físicamente, y generó muchos comentarios, ¿cierto? Tras ese partido frente a Guachipato, quizás un poco excedido de peso, desde luego se está haciendo un trabajo, él estuvo prácticamente 40 días lesionado y seguramente ahí perdió mucha masa muscular, pero se está trabajando con Luis Casanova, que se va a venir en breve, es muy complicado, intenta ponerse de pie, sigue siendo atendido al costado de la cancha arias, pero yo creo que el uruguayo no va a continuar. A todos nos pasa, escuchamos hablar del 18 y el corazón de un zapatea. Menos mal que podemos adelantar las compras en Lider App y programar el despacho de nuestras compras o retirarlas en sus puntos pick-up. Desde el fondo va a saliendo romántico, viajero al borde de la cancha, está siendo asistido Cachila a Arias, la va teniendo ahora Ruki González, más atrás ahora con Fernando, el truco de Puebla va solicitando Diego Carrasco, 29, llevamos del primer tiempo, cero para la diversidad de Chile, cero para la Serena, cero por cero, cero por cero, cero por cero, transporta, traslada y empuja en la pelota interconjunto a la diversidad de Chile por el sector de la Sorda, viene Franco Lobos. Se va a salar en el fondo Martín Ramírez, sí. Volvió Arias, ahí, cojeando un poquito, está como un poco agachado, ahora aprovechate que el balón está detenido, vamos a ver si comienza a sentirse bien, mira de reojo social al banco, vamos a ver, lo van a probar al Uruguay un ratito. Ahí está, y había Usai, acá venía la Universidad de Chile mediante lesión ofensiva, hay tiro libre que le pertenece al conjunto de la Serena, vamos a mirar atentamente acá a Chile, a ver si puede continuar porque se veía muy pero muy mal, media hora de partido, están cero por cero. Tac, 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 tiro libre, tres más. Gracias Bambi, acá viene el conjunto de la Serena mediante Valencia, Valencia la va a encarar, viene Valencia entre dos, quiere pasar, falta. Ah, infracción sobre el Leo Valencia, hay tiro libre, ¿será que cabe una tarjeta o no cabe ahí? No, no hay tarjeta, no hay tarjeta pero sanciona la falta, no pudieron detenerlo, entre dos al Leo Valencia, lo tienen que tomar prácticamente del hombro a 28 metros, casi frontal al arco desde después le seguía muy de cerca la jugada Deichler, tiro libre peligroso que favorece al Granate. Podría haber sido amarillo, ¿no? Bueno, se juega antifútbol pero no es tan violento, hay márgenes, hay quiteses, serios, los árbitros se manejan, pero un espinoso auténtico es. Este tiro libre puede marcar la diferencia del partido. Así es Trova, cómo la diferencia que hay entre un remolque y un remolque, un tremac de diferencia, tac, 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 tremac. Tiro libre, tiro libre, tiro libre, tiro libre, así suena el estadio. Tiro libre está Valencia, el remate en la barrera sin complicaciones. Desde el fondo va saliendo Fernando, el truco de gol, rápidamente el goleiro, el guardián desde la banda a la derecha, ahora transporta al traslado y empuja la pelota a Jonathan Andía. Sediendo la pelota para Lobos, Lobos más atrás ahora con Jonathan Andía. Este jueves mira gratis en Full HD Chile, Colombia, desde Barranquilla en ADN.cl, por Screaming, a través de Wi-Fi o Internet fijo, al más puro estilo de los tenores y la banda de ADN Deportes. Venía la U, desde el fondo va saliendo el conjunto de la Serena, mediante Valencia. Valencia la va tocando, quebra cintura, la va amortiguando, la va cediendo para el sector de la sorda. Hubo falta, infracción, tiro libre, tremac, que le pertenece al conjunto de la Serena. Tac, 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 tiro libre, tremac. Qué velocidad meten a Caballaro, Monardes, Paredes y el mismo Valencia que aparece de ahí atrasito nomás, pero tienen velocidad sobre todo Caballaro, Monardes y Paredes, Guarelo, ¿ah? Sí, sí, un grupo de jugadores jóvenes con arte, intensidad, arte y vuelta que ha complicado mucho el mediocampo de la U, que en general juega contra equipos que retroceden, equipos que le dan espacio. Y hoy la Serena se ha plantado mucho más arriba y la verdad, por ejemplo, ha estado muy rodeado Moya y más rodeado todavía Cañete, ¿eh? Cañete, otra vez, esos partidos donde genera tantas, tantas dudas. No tiene contacto con el juego el volante argentino. Lobitos, chacareros, urbanos, fricanderas y conflictos, cualquiera que alegrará el día. Disfrutados en la Fuente Alemana y en su exclusiva terraza. Encuéntranos en el único local, Pedro de Valdivia 2-1-0, Fuente Alemana. Maravillosa, maravillosa la Fuente Alemana. Extraordinario. Llegó la Fuente Alemana, lo que vi, y Chupete Espenes. Es lo más rico que hay en el mundo. Es verdad, acá venía la Universidad de Chile, desde el fondo lo va sacando el buen punto de la Serena. Siguen 0 por 0, a 30 puntos llegan aún con este resultado, 22 la Serena. Hay historia por contar todavía, la verdad se pierde fuera del terreno. Se fue, se fue, la pelota se fue del campo. Cañete, Cañete, a ver qué hace Marcelo Cañete, se cambió de carril. Sector de la Sur, ahora para Mario Sandoval. Viene Mario Sandoval al centro, arriba, pasado. La pelota le saca la lengua, le saca pica. Tanto al arquero, defensores, como a delanteros, como lo vive el huevo. Esteban Valencia, Cristian Cavieres, Armijo. Sí, recientemente por esa jugada el lamento de Esteban Valencia. Sandoval, molestando el técnico de los azules por ese centro totalmente desmedido que vino desde la izquierda. Está de pie, observando. Eso sí, mucha conversación con Cañete. Dijo, hay que seguir dándole confianza a las oportunidades. Hay que seguir dándosela al número 10 de los azules. Y por ahí pasa el diálogo del técnico en estos momentos con uno de sus jugadores. Escuchas, ADN, una emisora de Prisa Radio. El grupo de radios más importante de Hispanoamérica. Monarde, se intenta Monarde para Titmura. Acá está cruzando la frontera, está esperando ahora, camarero. Sector de la derecha, le cuesta ahí, claro. Por el sector de la derecha, Richard Paredes, quiere sacar el centro. Valencia, dentro. ¿No es penal o no? Yo lo vi. A ver, a ver, no es penal. Me pareció a lo de Casemiro con Vidal, ¿eh? Es verdad, Javi, querido, estoy contigo. Javi Neservijo, a ver, fue dentro del área, fuera de ella. ¿Lo cobró o no lo cobró? ¿Qué hizo Deichler? Por el momento no lo ha cobrado. Ya se lleva su mano allí, haciendo, obviamente, la gran Juan Luis Guerra, como dijo el grillo, escuchando del par al jugador Ditborg. Me parece que dentro del área. Me quedan las dudas. Yo estoy frontal al área donde está Fernando Depol. Me quedan las dudas y provoca el alegato de todos en el banco serenense. Y por el momento, hay diálogo. El bar, el bar de la banda. Hay toque abajo. ¿No cobra Juanelo al tobillo? Es muy parecido a lo de Vidal con Casemiro. Muy parecido. Solo que aquí hay un trota en el remedio. En la Vidal, en términos de balón, hay como un desplazamiento arriba, pero hay un toque abajo. Y ahí es donde el árbitro o la gente del bar tiene que determinar si la intensidad de ese toque amerita cobrar el penal. Le hablan a César Geisler. Llega mal a la marca, claro. La va a ir a ver. Tiene que ir recostado a la izquierda, Carrasco, que no es lateral, es central. Y en esta, si lo va a ver Geisler, Cavi, tendría que cobrar el penal. Nos quedamos contigo. Está corriendo, se está aproximando al monitor, se instala frente a él. Seguramente va a conversar. Me quedo con ustedes con el audio de ADN. Le damos ambiente y nos seguimos a través de ADN y todas sus frecuencias. ¡No! El toque está. Lo que tiene que determinar es la intensidad. ¡Vale, Cavi! Penal. ¡Señoras y señores! Sí. Es penal entonces para el conjunto de deportes La Serena. ¡Penal en 37 minutos de este primer tiempo! ¡Cavieres Armijo! Sí, exactamente. Es que yo estoy frente al área y también me parece que había contacto de Carrasco con Santiago Tizmo. Vienen los reclamos de los jugadores de la Universidad de Chile, pero ya está tomada la decisión con monitor de por medio y agarra la pelota. Atención, Trova. ¡Valencio! Leonardo Valencia. ¡Va a ponerle muerdo! Señoras y señores, en 37 minutos. ¡37 minutos de este, eh! De este primer tiempo da saltitos. Fernando, el tuto, Depol, Arco Norte del estadio del Teniente de Rancagua. Esta Valencia observa, Depol, al ejecutante atentamente ahora. Viene César Dijsler, conversa con el arquero, no adelantarse, lo dice. Máxima concentración en Leonardo Valencia. Valencia lo va a encarar, Arco Norte. Todos los detalles, ¿eh? De César Dijsler. Advertencia para todos, ¿eh? Que no vayan a invadir el área. Va a autorizar el árbitro. Autoriza. Arranca Valencia. Valencia arrebató. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Grítalo si eres Granate. Grítalo si eres Papallero. Grítalo si eres Granate. ¡Qué bien lo ejecutó! Nomás ahí la pena máxima. Con un saltito a la Playstation. Nomás ahí haciendo justamente el gesto de a caer esas pifias. que la habían invadido en lo que iba de partido en el debut. Valencia nada que hacer. Fernando el tuto de Paul. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Dice la Serena. ¿Quién dijo que iba a ser papaya? Todo esto. La Serena lo ganó una cero. Cero para la Universidad de Chile. Uno para la Serena. Los 38 de penal. El Leo Valencia dijo presente. Gol de ADN. Número uno en deportes. Y lo grita con todo. Es como un desahogo para Leonardo Valencia. Por sus momentos en Colo Colo. Por el hostigamiento acá de los hinchas de la Universidad de Chile. Definió cruzado abajo. Eligió el otro sector. Fernando de Paul al fondo del arco. Y a pesar de los siete partidos sin ganar. Los serenenses quieren volver a las victorias. Valencia. Y el primero para el equipo de la cuarta región. Juan Cristóbal. Y manda a callar a Navarra. Es un momento muy importante para la Serena. Porque está sumando 24 puntos. Se mete décimo. Se queda la una en cuarto lugar con 29. Y la foto del partido de Guarelo dice que a Depol lo hemos visto más que al arquero de la Serena. Sí. A López no lo he visto tajar un balón. Ahí me recuerda si hay un remate directo. Un cabezazo o algo. Y Depol por lo menos le sacó uno a Cavalaro que fue muy peligroso. Y además ha tenido un par de entradas francas del cuadro serenense que ha tenido control sobre el partido. No es que haya bailado a la U ni mucho menos. Pero me parece que está más cerca de lo que pretendía el técnico serenense que lo que pretendía el técnico azul. Lo que está ocurriendo en la cancha de la U. La U no está jugando. La U no tiene línea de juego en este momento. No la toma Cañete la pelota, Guarelo. No, no la toma Cañete. Franco Lobo está muy bien custodiado. Y como la Rivey no recibe juego, la U juega con 10. Viene la U. Viene la U. Sector a la derecha. No solo Espinosa. Que haría el Lobo. Saca hasta la Rivey. Desde el fondo la quiere sacar al conjunto. Papallero que lo gana un a cero. Sandoval. Sandoval para Cañete. Surge en el fondo. Valencia transportando la pelota. Mete en primera y segunda. Está en la cocina. Quiere meter salto de victoria al conjunto. Papallero nuevamente. Tittberg intentaba ahora buscar ahí con Paredes. No podía richar. Paredes en mitad del terreno. Va dominando la pelota al conjunto de la Serena. ¿Qué hace el huevo Valencia? Con este 0 a 1. Con este 0 a 1. ¿Cabe? Ahora quieto. Parece como preguntarse qué está pasando en la cancha. No es lo que habíamos practicado durante estos días. Con las manos en los bolsillos. El huevo mientras correa al técnico Serena se lo vive con mayor intensidad. No te cuento la cara de Sandoval a Cañete cuando este último no recepcionó su paso. Aprovecha la jugada comprando en Casa Royal. Y al punto CL con despacho en 48 horas para la región metropolitana. Buena pinta la jugada. Buena pinta la jugada. Acá se viene Sandoval. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. Tiro libre. Tremac. ¿Qué le pertenece al romántico viajero? Tac, tac, tac. Tiro libre. Tremac. Lo bajaron a Mario Sandoval. Cristian Cavieres. Sí, señor. Cuando iba por el tres cuartos de cancha cargado hacia la izquierda. Estaba muy cerca también César Deifler. Sanciona el juez del compromiso. La infracción y un tiro libre peligroso por balón aéreo. La U quiere acercarse al empate. Casi 42 minutos llevamos de este. Primer tiempo lo gana la Serena. No sé, lo anotó Leonardo Valencia de penal a los 38 minutos de este primer tiempo. Dialogando Sandoval con el Chelo Cañete en dirección oblicua al portal que defiende Zacarías López. Que no ha sido muy requerido. Que no ha sido muy requerido. La va a encarar, me parece. Arias, bueno, también se aproxima ahí Arias. Va a venir el zapatazo, señoras y señores, ¿no? Queda Sandoval y Cañete. Arias entrevera ahora entre los centrales. Buscando el cabezazo, al igual que Rocky González. Va a venir el envío. Va a autorizar el árbitro César Deichler. Arco sur del estadio. El teniente de Rancagua. Uno, dos en la barrera. Perfumando la pelota con aroma de gol romántico. Viajero, el disparo. El portero López que da rebate. Verso este de la Universidad de Chirve de Ante Cañete. Está esperando Camilo Boya. Se entra, que va a venir la pelota que rebote. Se pierde fuera del terreno de juego. Corner. Tiro de esquina. Tiro de escantallo que le pertenece a la U. Prueba la nueva calidad de pinturas y adhesivos Lanco. Con Lanco llegó la nueva forma de pintar. Todos arriba. Se armaron las parejas en el área. Envío que viene arriba. Atento está el portero. En dos tiempos. Agarró la captura. Va nomás ahí. En el aire. En dos tiempos. Sale de contra. Es rápida la Serena cuando sale de esta manera. Viene Valencia. Envío que viene para Cavalaro. Cavalaro. Se le escorre la pelota muy larga. Sigue Cavalaro. La pelota se va en todo caso. Desde el fondo sale la Universidad de Chile. Cerca del final del primer tiempo. Hasta ahora en primera vez. Empatan uno a uno. Arturo Ferrantes, Vial y Arica. Mientras que Rangers le gana por la mínima la U de Conce. San Felipe y San Luis están empatando uno a uno. Qué jugada se mandó Caja a los Andes. Con peso a peso. Ahorra sin darte cuenta. Peso a peso de Caja a los Andes. Un golazo. Peso a peso. La va teniendo el conjunto de la Universidad de Chile. Mediante Jonathan Andía buscando a Lobos. Lobos más atrás. Ahora con la zona. Pino Salinas. Pelota por el sector de la zurda. Tocando y tocando la U. Y en el centro. El área. Golpe de cabeza defensivo. La va sacando a medias el conjunto. Granate. Acá está otra vez la U. Mediante el chelo cañete. La pelota se pierde fuera del terreno. El juego es córner. Tiro de esquina. Lanzamiento de rincón en 44. 44 del primer tiempo. Uno para la Serena. Cero para la U. Mundo Experto y sí. El club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables. Para profesionales de la construcción. Inscríbete en mundoexperto.cl En el córner. Envíos que viene arriba. Cabezazo por sobre horizontal. Salto más alto que todos. Lobos Franco. Franco Lobos aplicó el testazo. La pelota por arriba. Cabe. Sí, exactamente. El córner que viene desde la derecha. Y otra vez con un cabezazo. Que si bien no va tan cercano al pórtico de Zacarías López. Ha sido las únicas aproximaciones. Como la de la Rivey hace algunos minutos. Banca tiene el huevo Valencia al menos. Es una alternativa con bastantes hombres en calidad de ataque. Ofensiva. Te la doy trova. Bueno, Cristóbal Campos es el golero suplente. Luis Casanova. También están Pablo Aránguiz. Nahuel Luján. Lucas Asadi. Tomás Rodríguez. Y el chico José Gatica. Cuando se agregan cinco más. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco. Por una ruja más sustentable. Bambia y tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tremac. Tac. 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 Tiro libre. Tremac. Tiro libre. 1-0. Lo gana el conjunto de la Serena. Lo decía. Cabe. Cinco minutos de adición. A contar de ahora ya. Aseguró a la derecha. Viene el conjunto. Papallero. Lo gana 1-0. Espera Cabararo. Centro arriba. Quería Valencia. Golpe de cabeza. Lo va sacando en el fondo. El conjunto de la Universidad de Chile. Mediante Jonathan Andilla. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón para el conjunto de Oscar Correa. Porque la hiperconectividad total existe. Conéctate a la fibra simétrica de Mundo. Contrata tu mundo. Mundo. Hiperconectividad al alcance de todos. Corner. Tiro de esquina. Lanzamiento de rincón. Lo queda mirando ahí a su compañero. Cachila Arias. A Rocky González. Los experimentados ahí en el bloque posterior. Se regala Espinosa ahí con el golpecito. Con el cachamala paredes. Hace rato está bien contaminada Espinosa. Tienes toda la razón. Envíos que viene. Arriba. Golpe de cabeza defensiva. Lo va sacando el propio Espinosa. Y el Bulldog persiste. El conjunto papallero la deja pasar. La deja ir. Richard Pared la dejó ir. A veces hay que dejarla ir. ¿No? ¿Cierto? Claro. La pelota se pierde fuera del terreno. Es lateral que le pertenece al conjunto papallero. Ya puedes hacer tus apuestas mientras ves el partido en vivo con Experto Streaming. Voy, experto. Juegue. Como siempre nos esperamos una vez que termine el primer tiempo en el 7-7, 7-2. 7-5, 7-2. Saque manual. Intenta ahora el conjunto papallero. Rompe en el fondo la escuadra. La escuadra de la Universidad de Chile va saliendo con el tuto de Paul. Se la pedía el que se parece al Tigre Cruce. Ramón Arias. Tiene un aire a ti, Tigre. Aparece la foto. Sí. Busque la foto. Haga la comparativa. Alguna vez jugué de defensa también. ¿Por eso? Sí. Por eso el aire. Desde el fondo va saliendo Osvaldo, Rocky González. Ahí está Rocky. Rayante el envío por el sector a la derecha. No, en serio se parece. Me parece con Ramón. El que se me sale hasta en la sopa. Yo lo escuché en la futura hace un ratito. ¿Tiene candidato Morelos el mejor de la cancha? Paredes. Y para usted, Alberto López. Goles son amores. Ahí está el 9, Valencia. ¿Y a quién suma usted, Cabigol? La mole, Richard Paredes. Al final del compromiso la banda y los tenores eligen el premio mundial. Experto. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac. El remolque más liviano del mercado. Pelota que se pierde fuera del terreno de juego bilateral. Que le partiza a la escuadra de la Universidad de Chile. Acá viene Franco Lobos dentro del área. Va tocando rápidamente por ese extremo para Andía. Andía al centro. El chelo Cañete. Vi a golpe de cabeza. La pelota se va abriendo. Fue quemado. No tuvo suerte. Ahí está en el cabezazo. El chelo Cañete en el primer palo. Cabire Zarbija. Sí. Intentó una especie de palomita, ¿cierto? Esto es Marcelo Cañete con ese centro que venía a media altura desde el costado derecho. Ahí mete el frentazo el 10. Quiso buscar el segundo palo, pero la pelota se pierde por el fondo y ya juega Zacarías López. Venía muy fuerte esa pelota para haberla impactado de manera precisa. Era muy difícil de dirigir. ¿Cómo le vendría a este equipo la fuerza de Karen Araya o la garra de Sujelen Galás? En Volkswagen somos hinchas oficiales de su pasión porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Uno más, Bambi. Uno más, dale, juega. A todos nos pasa. Escuchamos hablar del 18 y el corazón nos zapatea. Menos mal que podemos adelantar las compras en Lider App y programar el despacho de nuestras compras o retirarlas en sus puntos pick-up. Tiquitiquití, se viene, ¿ah? Tiquitiquití. Desde el fondo, a tierra de los orzales y de los rojos copihues con su cordillera blanca. Escucha, qué linda mi tierra. Vamos, el día de Chile. Es verdad. Sí, señor. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la diversidad de Chile. Salida inmediata y el pueblito se le llama a las condes y todo aquello. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la U. Desclaste canciones, pero todo es. Acá viene... La transacción. Sí, claro. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la Serena. De cuanto a la Ayuola y todo. La tiene el conjunto de la U en mitad de terreno. Salida inmediata. Toca y toca. Romántico viajero. Se cierra bien. Se cierra bien la Serena en el fondo. Agarra la pelota. La quiere agarrar Carrasco. Viene Carrasco. Que bien la amortiguó. Que bien la recuperó. Uy, no pudo sacar el centro. Se dio por delante. Un jugador de la Serena. Falta. Y fracción. Salía Enzo Ferraro. Encendía el motor. Tiro libre desde el fondo para la Serena. Que lo gana un gol contra cero. Tac, tac, tac. Tiro libre. Tremas. Quien anotó de penal. Leonardo Valencia a los 38 minutos del primer tiempo. De esta primera parte que ya se está despidiendo. Ahí está despidiendo. Nomás está el huevo Valencia. El huevo al borde de la cancha. Desde el fondo va saliendo la escuadra. El conjunto de la Serena. El pivoteo. Quería paredes. Acá no podía. Si puede en el fondo. Si puede en el fondo. Ahora Rocky González la va despejando. Fernando el tuto de Paul. Quiere agarrar la U. No pudo ahí en mitad de terreno. Se gana un lateral. Lo tiene que terminar el árbitro. Señoras y señoras. Terminó. 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 Terminó el primer tiempo. Terminaron los primeros 50 minutos de partido. Con solitaria conquista. Gol. Anotación Diana. De Leonardo Valencia. Los 38 minutos de penal en este primer tiempo. Lo gana el conjunto de la Serena. Cero para la Universidad de Chile. Uno para Deportes. La Serena te lo cuenta la banda de ADN. Con toda la pasión que llevas dentro. Terminó el primer tiempo en el estadio. El teniente de Rancagua. Fue el relato del trovador del gol. Alberto Jesús López. Dos cosas, Cavi. Describa la salida de los futbolistas del campo de juego. Y además cuéntenos. Cuéntenos al mismo tiempo. ¿Qué describe el ruido de la gente al final del primer compromiso? Donde la U está perdiendo frente a la Serena. Me quedo con los rotos cabifajos de los universitarios. Salvo de Fernando Depol. Que iba diciéndole de todo a Franco Lobos. Está molesto el golero, el capitán de los azules. Con los que están en ataque. No hay actividad. No hay intención. No hay intensidad. Y eso lo manifiesta Fernando Depol. Los azules fueron rápido al vestuario. Lo propio que los serenenses. Leonardo Valencia tomó la voz. A pesar del enojo y a pesar de la derrota. La gente que está acá en el sector de tribuna. Aplaudió a los azules. Que ya van rumbo al vestuario. 20 horas, 52 minutos. En el marco de la fecha 20 del campeonato nacional. Donde hoy Cobresal le ganó a Ñublense. Por 4 goles a 1. A esta hora la Serena. En condición de visitante en Rancagua. Le gana por 1 a 0. A Universidad de Chile. Un primer tiempo, Juan Cristóbal. Donde la U siempre se vio desacomodada. Porque no generó. Porque no dominó el partido. Y porque además tuvo muchos problemas en el retroceso. Y la comodidad que tuvo hoy. El equipo del interino Oscar Correa. Fue que la Serena corrió mucho. Pero corrió siempre con la pelota, Juan Cristóbal. Sí, lo leyó bien el partido Correa. No dejó a la U avanzar en el campo de juego. Siempre muy rodeado. Y aprovechando ese como desgano que tiene permanentemente Cañete. Se entregó fácilmente a la marca. Y al trajín del medio campo del cuadro serenense. Luego Lobos no. Le costaba mucho arrancar. Y siempre había dos hombres. Generalmente salía el cruce del arcón. Y no lo dejaba avanzar. Se proyectó poco en día por el lado derecho. Menos Carrasco. Que no tiene tanto la característica. Y cuando se proyecta no tiene facilidad como para llegar. O sacar el centro. Y los otros volantes de la U. Sandoval, Moya y Espinosa. Uno le pide más a Sandoval. Sandoval tiene mejor manejo de la pelota. Que sabe jugar un balón con intención. Y hoy ha estado muy atrapado. Porque también entre Monar, Descarreño, Ditbon. Valencia, que siempre se muestra. Cavalaro, que está por todos lados. Y de eje de ataque, Paredes. Siempre parece que hay muchas camisetas. Con este gris que está usando el día de la Serena. Le ha copado el mediocampo a la U. Y además le ha llegado. No le ha llegado tanto. Pero de repente mete un contraguelpe en tres toques. Y se acerca mucho al arco de Paul. Solo le contabilizó una tajada compleja a López. De un tiro libre. Y lo demás, algún cabezazo desviado sobre el travesaño. Y para de contar por parte de la U. Mientras que el cuadro serenense, sin llegar a ser muy preciso. Sin llegar a realizarlo bien del todo. A ejecutarlo como corresponde. Ha intentado meter pelotas a las espaldas de los centrales. Y que llegue mano a mano contra Depol. No lo ha logrado. Alguna vez llegó Monardes. La pinchó mal. Pero P.U. Hubo una contra por ahí, por ejemplo. Donde corrió paredes en 90 metros. Se le dio a Cabalaro. Y le salió un remate muy recto. Y luego está el penal. El penal no hay mucho que reclamar. Una torpeza de Carrasco sobre Ditbord. Llega tarde. Si usted no tiene televisor. Parecido a lo de Vidal con Casemiro. Solo que esta vez sí cobraron. Y me parece que además el bar chileno. Está mejor instalado que el de la Confederación. O el de la FIFA. Es más clarita la cámara. Porque había una toma muy cerrada. Muy cercana. Que despejaba todas las dudas. Y Valencia que había sido muy hostigado. Por la barra de la Universidad de Chile. Se cargó de ejecutar el 1-0 para la Serena. No es que se haya llegado por delante a la 1. Es porque haya sido un inmediatamente superior. Pero mirando al partido queda claro. Que lo que pensó Correa que iba a ocurrir. Está ocurriendo. Y lo que pensó Valencia que iba a ocurrir. No está ocurriendo. La UB dia le ha costado muchísimo meter cuatro pases consecutivos. Siempre han estado encimados los volantes. Siempre ha habido una pierna serenense que se cruza. Y además ha habido jugadores que están algo peleados con la pelota. Comenzando por el mismo Cañete. Muy impreciso. Le cuesta mucho controlar el balón. Meter un balón de primera. Que debería ser su característica. Y lo otro que luego se ha perdido en duelos individuales. Generalmente en desventaja. Y sin compañía. La Rivey a la espera. A la espera. A la espera. Pero nunca le llega nada. Y así. Bueno. Va a tener que hacer algo Valencia. Porque la UB dejó mala impresión en este primer tiempo. Porque tuvo a Moya. A Espinosa. A Sandoval. Y a Cañete. Pero finalmente. Ahí de esos nombres. No tenemos nombres rescatables tampoco. Y podrían venir. Mira la mitad de la cancha. Modificaciones en la UB. Guarelo. Cerremos el primer tiempo con el candidato de la primera etapa. El premio Mundo Experto Easy. Para ti. El gran candidato. Sigo con Paredes. Que en Bresa ha hecho un gasto importante. Y ha sido muy complicado para la defensa. Y que se fue a bajar con todos. Ahí en la zona del área. Saliendo del área también. No se desacomoda. Richard Paredes. Punto alto para Juan Cristóbal. Y candidato del equipo de ADN Deportes. Al premio Mundo Experto Easy. Hora de una colación. De una merienda. A esta hora. De tomar a tercero alguna pausa. De comer algo. Esperando por el segundo tiempo. Claro. Se comió todo. Por supuesto. Que ahí tiene también a disposición la cuenta alemana. Estamos en ADN. Nos esperamos pronto para comentar este primer tiempo. Pierde la U. Por la mínima. Frente Deportes. La Serena. Fecha 20 del Campeonato Nacional. Y ahora. Escuchamos al señor. Pasaporte Comunitario. Europeo. El bambino. Balmores. Fajardo. Todo chequeado. Todo chequeado. Todo está en juego. ADN número uno en Deportes. Adelanta tus compras en Líder porque en Líder tú eliges dónde, cómo y cuándo comprar. Puedes hacerlo ahora en Líder App y programar el despacho de tus compras o retirarlas en sus puntos pick-up. Siempre hay ganas de 18. Y el Líder tienen de todo. Porque la hiperconectividad total existe. Conéctate a la fibra simétrica de Mundo. Aprovecha 800 megas de internet fibra más televisión HD por sólo 28.690 pesos. Contrata tu mundo punto CL. Mundo hiperconectividad al alcance de todos. Remolques Tremac rentabilizan tu negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado que te permite transportar mayor carga útil. Contáctalos en Tremac. ¿Sabías que Karen Laraya, nuestra seleccionada chilena, estuvo a punto de abandonar el fútbol? Pero el empuje de su mamá la motivó a seguir adelante. Hoy también la motivamos nosotros porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Ahora con Experto tienes más de 50 tipos de apuestas en vivo y partidos para mirar por Screaming en Experto.cl y Experto Mobile. Así que es tiempo de ponerse los botines y los guantes porque apostando en vivo y por Screaming eres parte del juego. Oye Experto, juegue. Encuentra el parlante ideal para este 18 en CasaRoyal.cl. Aprovecha y si eres de la región metropolitana, en 48 horas tu pedido está en casa. Sólo en CasaRoyal.cl. Busca en tu ferretería favorita la nueva calidad en pinturas y adhesivos blanco. Con blanco llegó la nueva forma de pintar. No le des más vueltas e inscríbete en Mundo Experto Easy, el club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables, en donde podrás ahorrar como un experto en todos tus proyectos. Inscríbete ahora en MundoExperto.cl. Peso a peso de Caja Los Andes es un golazo porque ahorras sin darte cuenta. Cambio en el equipo entra peso a peso de Caja Los Andes, donde ahorras sin darte cuenta. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco, por una roja más sustentable. Este jueves mira gratis en Full HD Chile, Colombia, desde Barranquilla en ADN.cl. Por streaming a través de Wi-Fi o Internet fijo. Desde las 19.30 horas podrás disfrutar de la mejor transmisión en tu pantalla, el más puro estilo de Los Tenores y la banda de ADN Deportes. Y el resto de la fecha, mírala gratis en ADNTV.cl. Globitos, chacareros, urbanos, fricandelas o completos. Cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana y en su exclusiva terraza. Encuéntranos en el único local. Pedro de Valdivia 210, Fuente Alemana. Todo está en juego. ADN número uno en deportes. Saludos, tenores, desde Quito, Ecuador, apoyando a mi querida Universidad de Chile. Saludos a la familia Miranda Castillo. Hola, tenores. Hace tiempo que no veía un 10 de la U tan intrascendente. Que le pase la 10 a Sandoval y lo coloque en otro mixto ahí al medio y fuera a Cañete. Nada que hacer. Tiene mucha oportunidad allá y no ha pasado nada. Hola, tenores. Aquí escuchando el partido de la Universidad de Chile. Y yo digo que la U tiene cambio. Tiene cambio para mejorar el partido, para tener otra precisión en lo ofensivo. Pero bastante malo el primer tiempo. Me impresiona que la U no esté jugando como debería. Respiras. ADN Deportes en directo. Chile. Vamos a conocer algo de lo que está ocurriendo con la selección chilena en Guayaquil. Ya dejó Quito. Se enfoca ahora y se prepara. Claro, con esa similitud de condiciones que presenta Guayaquil. De las que tendrá el próximo día jueves. Cuando tenga que enfrentar a las 20 horas a la selección de Reinaldo Rueda. Que ha tenido más de un inconveniente para salir de Paraguay. Solo esta noche podría abandonar Asunción del Paraguay, la selección de Colombia, que tuvo inconvenientes con el Charter, que lo traería de regreso a Colombia. Y que tuvo que pedir a Colombia otro avión que ha llegado y que los llevará esta noche de regreso. Así que es un inconveniente y un traspié para el equipo de Reinaldo Rueda. Los invitamos también a mirar en ADN.cl la nota que hemos preparado junto a Arroba Analista CL. El analista que nos contaba acerca de las estadísticas que nos podrían ayudar a entender los discretos resultados de la selección chilena. Que con Martín Lazarte, desde que dirige a Lazarte, la Roja promedia casi 12 tiros al arco. De los cuales solo 4.2 fueron a portería. Y en el ámbito de los tiros y los remates al arco, solo supera a la selección de Bolivia. En el partido de la Copa América y en el partido que se jugó por las clasificatorias sudamericanas. Hoy, a través de los canales de comunicación de la ANFP del fútbol chileno, la palabra de Claudio Bravo, del capitán de la Roja, proyectando el duelo frente a la selección de Reinaldo Rueda. También un partido complejo, también tiene el tema climatológico, que no deja de ser algo tan pasajero. Pero creo que si nosotros no dejamos de perder el plano de la competitividad, creo que podemos sacar un buen resultado. Creo que es la mentalidad también que hemos tratado de que perdure y hemos tratado también de demostrarlo dentro del juego. Creo que estos dos partidos nos hemos visto bien. Esperamos nuevamente hacer lo mismo ante Colombia, en su casa, en un producto también que es complejo. Pero dependemos siempre de nosotros, de hacer nuestra tarea, de permanecer juntos a la hora de jugar los encuentros. Y que nuestra mentalidad siga siempre siendo lo más competitiva posible. Brasil. Hemos leído un par de informaciones durante los últimos minutos que hablan que la FIFA ya le habría pedido los antecedentes de todo lo ocurrido ayer a la selección brasileña. Que están intentando apurar todo esto para sacar rápido una decisión. El procedimiento disciplinario a Brasil. Seis días para que presente sus descargos. Recordemos que Argentina busca quedarse con los puntos del partido que ayer finalmente no se jugó en la cancha del Corinthians en Sao Paulo. En diálogo con el canal Sport TV, para ir sumando información acerca de este bochorno futbolístico de ayer para Sudamérica y para el mundo del fútbol. Alex Machado Campos, director de la Agencia Sanitaria de Brasil, defendió su actuar, el de interrumpir el partido en la cancha. Y reiteró que los cuatro jugadores argentinos falsificaron, según la palabra de Alex Machado Campos, su declaración de ingreso a territorio brasileño y, por lo tanto, para él no podían jugar el partido. Todo esto pudo ser evitado desde el sábado a la noche. Esta repetición de incumplimientos se transformó en una lucha de gato y ratón, con jugadores huyendo de las autoridades para entrar al campo y poder disputar el partido. Es un episodio lamentable, que nunca imaginé que la conclusión de esto fuera la suspensión del partido. Me pareció una burla cuando salieron las alineaciones por televisión, porque desde el sábado, que estaba la intención de los argentinos de hacer jugar a quienes no podían entrar al país. Esa actitud deliberada de entrar con tres jugadores que estaban impedidos de entrar al país. Juan Cristóbal. Sé que no es falsificación, es omisión, porque ellos no llegaron con un papel fabricado por ellos mismos. La falsificación es una, ni siquiera es una adulteración, es una omisión de datos relevantes, digamos. Lo que se le podría atribuir, está mal ahí el funcionario este de salud brasileño, insisto que, como dijo el trovador el día domingo, esto ni en Paraguay pasa. No se pasaron. Ahora, si esto hubiera pasado aquí en Chile, Chile-Brasil, por ejemplo, y entra alguien de la Serie M de Salud, tenés claro que los tres puntos los perdí el mismo día de la noche, ¿no? No, hoy día estamos castigados hoy, hoy. Y perdiste la localidad y... Claro. O sea, está ahí fuera del próximo... No del de Qatar, del 2026, está ahí fuera, está ahí eliminado ya. No, a nosotros nos mandan a jugar en el Bernabéu, lo que resta. No, no. Sí. Que hay fuera el eliminatorio y que hay fuera el otro mundial. Dos cosas de la jornada, Guarelo, dos cosas para sumar de la jornada. Argentina devolvió Inglaterra a Europa a los cuatro futbolistas. Ya fueron desafectados los cuatro. Vuelven Martínez, Buendía, Lochelso y Romero. Desafectados. Incluso llamaron a Rossi, el que estuvo en Antofagasta y que se arquero de Boca para el partido del jueves y para sumar al plantel. Cabigol trae cambios, Universidad de Chile para el complemento. Sí, señor. Serán dos en las modificaciones en el elenco de Esteban Valencia. Nahuel Luján con la 28, el Gato y el 22, Pablo Aránguiz. Ambos platinados se van a venir a la cancha a la distancia. No veo a Cañete, claro. Es Aránguiz el 22 por el 10, el Chelo Cañete. Y Luján me parece que por Franco Lobos. Lo va a confirmar el cuarto juez ahora, el señor Víctor Abarzúa. Sí, señor. Lo confirma Luján y Aránguiz. En el vestuario se quedaron Cañete y Lobos. ¿Sorprende lo de Lobos o no, Guarelo? Me sorprende. Me sorprende. A menos que me sorprende porque al final Lobos luchó solo. Está bien, se equivocó. No ganó los mano a mano, pero tal vez mejor acompañado podría ser más rendidor. Y Luján es un hombre que es una incógnita, es una moneda al aire. O sea, te vende tres cachañas, luego desaparece. Y lo que luego sorprende es lo de Cañete. No, lo de Cañete no, no sorprende. Qué bajo primer tiempo de Cañete. Y debe ser de los más bajos que le he visto en la U. Sí, no entró en juego. No le tocó hoy entrar al partido. Y la Serena, Cavi, sigue igual. Los mismos once de Oscar Correa. No hay modificaciones en los que hoy visten de gris. Marcamos además en el inicio del segundo tiempo en Rancagua. Que en 50 minutos de partido Fernández Vial. Igual a 1 a 1 con San Marcos de Arica. Que Rangers en tal que le gana por la mínima a la U de Conce. Y que San Felipe está empatando con San Luis. Estuvo ganando San Luis. Y lo dejaba último en la tabla al conjunto de Cobreloa. Que hoy perdió 2 a 1 frente a Coquimbo. Bambino ya arranca el complemento en Rancagua. Esto comienza, señoras y señores, la segunda etapa. Se viene el segundo tiempo del estadio El Teniente de Rancagua entre Universidad de Chile y Deportes La Serena. Relata por ADN el trovador del gol, Alberto Jesús López. Esto va a arrancar, esto va a arrancar, señoras y señores. Lo decía Cavi, dos cambios entonces. En el romántico viajero, parece que hay un cambio de intercomunicador. Algo así de César Deichler. Cambio batería, algo ocurre ahí. Lo cierto y lo concreto que está ganando el conjunto de La Serena. Llegaría a 24 puntos de consolidarse este resultado. Con 29 se estaría quedando la U. Pero queda mucha historia por vivir, por contar todavía, señoras y señores. Arbitra Deichler. Bueno, se dilata el comienzo del segundo tiempo, Cristian Cavires. Tal cual. Está ahí César Deichler, uno de los encargados del sonido, ¿cierto? De la empresa de comunicación y que asesora al fútbol nacional. Ahí hay un tema con unos intercomunicadores, unos aparatos. Se comienza a ajustarlo ahí. César Deichler. Ahí está. El intercomunicador. El cuarto juez tiene que asesorar ahí al juez del compromiso. Se va a reiniciar las acciones ahora en breve, Trova. Sí, estaba fallando ahí ese aparato con intercomunicador. Aparato raro, ¿no es cierto? Bueno, esto va a arrancar, señoras y señores. Saludamos a Ángelo. Fanático de Chupete, Ángelo. Un gran abrazo para él. Gracias, Alon Marihuanera. Bueno, ahí está. Cumplió su sueño porque Chupete le mandó un saludito. Así que a ese nivel, nuestro querido Pato Vidal, que está en las perillas, ahí en el control central del edificio giratorio de Leodoro Villáñez. ¿Le dieron el sanguchito a Chupete o no? Todavía no lo dicen, ¿no? Yo le cedí el mío, aquí nadie se haga el vivo. Déjale. Todavía no el segundo. Ya está grabando saludos Chupete, increíble. Se pasó. A quien lo juega el segundo tiempo. Se dilata. Gracias. No, gracias a ti. Esto va a arrancar, pero se dilata por el problemita que señalábamos del intercomunicador. ¿Qué puede decir que usted tiene que hacer, Alberto, por favor? ¡Pero por favor! Bueno, bueno, sí. Me escucha, dice ahí, ¿no es cierto? Bueno, bueno, sí. Están probando. Bueno, bueno, sí. Todo chequeado. Todo chequeado. Listo, vamos, César. Oye, se han demorado, ¿eh? Lo llamó Pedrito Fuentes al Cabo Puebla para arreglar esto. Hay interferencias, ¿eh? Ya, pero está todo ok. Gracias, Cami. Oye, la interferencia ahí. No, gracias a ti. Todavía no pasa naipe, ¿eh? Ahora sí. No, sí viene. ¿Se viene? Sí, se viene, trova. Señoras y señores, pita la boca. Pita la boca. Comenzó, comenzó, comenzó a rodar a brotita en el grabado del teniente de Rancagua. Ya están jugando. La Universidad de Chile y la Serena lo gana el conjunto de Papallero. Uno por cero va cerrando la puerta justamente ahí en el bloque posterior. El conjunto de la U. Brota que se pierde fuera del terreno. El lateral para la escuadra Papallera. Recién iniciado el segundo tiempo. La va teniendo Martín Ramírez. Ramírez va cediendo en corto. Se llama que lo va recuperando el conjunto de la Universidad de Chile. Acá viene por la banda de la sorda. Ahora, ¿quién viene? Pablo Arangue. Todos platinados. Está de moda, ¿eh? Está de moda, sí. Acá viene Pablito Arangue. Arangue la va centralizando, buscando la presión. ¡El remate! Y el portero, Zacarías López, tras un remate de media distancia, cabe querido. Sí, exactamente. La primera, los pocos segundos reiniciada. Las acciones intentó Pablo Arangue. Con ese remate atento, Zacarías López sigue presionando la U. Desde el fondo lo va sacando Durán. La pelota se pierde, no se va. No se va, no se va. La pelota no se va, dice la Serena. Que pasó susto. Desde el fondo va saliendo el conjunto, Papallero. Pero aprovecha la jugada comprando en Casa Royal, punto CL, con despacho en 48 horas para la región metropolitana. Sector de derecha lo va teniendo ahora. Martín Ramírez va cediendo más atrás para Valencia. Devolución para Ferrario. Ferrario mucho más atrás para López. La va teniendo López. Acá está Salvin López. Ahora con Alarcón. Alarcón por la banda de las hordas. Se lo va pasando Lucas Carreño. Acá está Carreño. Levanta la vista. Todavía en su propio terreno. La marca muy pegajosa de la Ribeiro. Hicieron un túnel incluido, me parece. Muy bien como se lo sacaron de encima al goleador del concurso. El conjunto de la Universidad de Chile. Minuto y medio. Minuto y medio rumbo al minuto 2 del segundo tiempo. 1 a 0 lo gana el conjunto Granate. Prueba la nueva calidad de pinturas y adhesivos Blanco. Con Blanco llegó la nueva forma de pintar. La va teniendo la escuadra y la serena. Acá viene Caballero pidiendo la pelotita para el sector de la derecha. Viene Valencia. Valencia para Tidbor. A ver qué hace Tidbor. Quiere sacar al centro. Quiebre cintura. Bailotea. Se para y frena. Se para y mira. A ver qué hace. Le va tocando más atrás. Ahora la devolución para Correño. Apertura por la mano derecha. Subida de Ramírez. Ramírez más atrás con Tidbor. Tocando y tocando. Subiendo y subiendo el conjunto. Papallero está habilitado ese hombre. El remate de Richard Paredes. No. No estaba habilitado. Estaba en OBSA. El cabir es armijo. Sí, estaba en posición de adelanto. Pero es muy bueno el pelotazo al área. Y otra vez sin marca aparece un hombre de deporte en la serena. En esta oportunidad es Richard Paredes. Que si bien conectaba a derecha no le da de buena manera. Eso sí, el balón se pierde. Y ya juega la U en el fondo. Me permite Guarelo cinco segundos disfrazarme de tenor. Con los cambios. La U. Cuatro, uno, cuatro, uno. La dispensión táctica del equipo del huevo. Hay que pedirle permiso a Hernández. Si va a infrarte tenor. Yo no estoy... La discapacidad ni la atribución de darte esa condición. Pórtala. No quiero que volvamos después. Te lo cedo. Acá viene el conjunto de la diversidad de Chile. Sector de la derecha. Viene Luján. El envío que va dentro del área. Buscando la rueda. Y la va sacando en el fondo. El conjunto de la serena. Ahora persiste la escuadra de la diversidad de Chile. Por el sector de la zurda. La va teniendo. Es buena esa del cuarto. Nada, pues ya le voy a preguntar si da permiso. A ver qué responde Rodrigo Hernández ahí. Mitad de terreno. Centralizando el cuero. El útero. El eferro que la va tocando más atrás ahora. Con González. Viene González. Sector a la derecha. Viene González. Acá está Andía. Tocando el conjunto de la diversidad de Chile. La pelota es azul. En este instante. Acá la va cediendo el conjunto de Drago. Le damos permiso al Cavi para usar aquello. Rodrigo Hernández. Pero no pasa nada conmigo, Garcher. Ah, bueno. Tampoco. El envío que viene. Larry Bay dentro del área. Larry Bay. Larry Bay. Intenta Larry Bay. Surge en el fondo del conjunto. Papallero. Desde el fondo va saliendo la escuadra de la serena. Por el sector de la derecha. Rasante el envío. Recupera ahora Carrasco. Carrasco a mitad de cancha para Cachila Arias. Cachila para Camilo Moya. Tocara. Cuatro minutos. Da el segundo tiempo. Logar del conjunto. Papallero. Un gol contra cero. Qué jugada se mandó Caja a los Andes. Con peso a peso. Ahorra sin darte cuenta. Peso a peso de Caja a los Andes. Un golazo. Viene el conjunto de la diversidad de Chile. Línea de fondo. El centro que va de parte de Andía. La va sacando de cabeza el fondo del conjunto. Papallero persiste la O. Centro le sale al arco. Atento está Zacarías López. Como que la quiere tener más la U al inicio. Guarelo. Más agresiva la U de todas maneras. Adelantando líneas. Se tira bien por la izquierda Aránguiz. Ya en una jugada hizo más que Cañete en todo el primer tiempo. También es muy participativo Luján. A ver cuánto le dura. Salió con otra actitud la U. Vamos a ver si eso se culmina con algún gol. Con cambiar el resultado. Y cuidado con los contragolpes de la Serena. Que por ahí es muy directo el cuadro papallero para buscar en ataque. Especialmente a paredes. Y apenas tengan el espacio para meter el pelotazo va a salir. Este jueves mira gratis en Full HD Chile, Colombia. Desde Barranquilla en ADN.cl. Por spinning, a través de wifi o internet fijo. Al más puro estilo de los tenores y la banda de ADN deportes. Larry Bay, Sandoval, el disparo. La pelota se va desviada. Se va al córner. Llegó nomás a Mario Sandoval. Se metió bordelando el área. Pisando fuerte. Pisando fuerte. Remató nomás Mario Sandoval. Cabe. Sí. Uy. Uy. Dijo la gente acá en el estadio. El teniente de arrancada. Como no aguanta. Como se de atrás. Joaquín Larry Bay recibe en la media luna. Sandoval se saca su marcador. Remata de pierna derecha. Rosa en alguien. Y casi, casi descoloca a Zacariel López. Es tiro de esquina que favorece al equipo del huevo. Y en el córner lanzamiento del rincón. Va a venir el zapatazo. Acomodando la pelotita. El cuero. El útero de Fer con el conjunto. El conjunto. Ahí está Valencia. Se saluda con Arangui. Se abrazan incluso. Previo al córner. Increíble. Este envío que viene. Claro. Previo al córner. Se estaban abrazando Valencia. Y Arangui y Cavi. ¿Te pudiste percatar? Sí. Exactamente. Se estaban abrazando. La buena onda parece que aquí va. Viene el córner. Envío que viene. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Bueno, ahí estaba. Venía el córner. Y se estaban abrazando. Estaban dialogando. Estaban ahí saludándose. Desde el fondo va saliendo la escuadra. La Serena que lo gana. Un gol contra cero Martín. La gran Sergio Dalma. Sí, señor. Ahí lateral. Saque Manuel. Acá viene Sandoval. Quería Sandoval con Martín Ramírez. Ramírez la va tocando por el sector de la derecha. Ahí va pisando fuerte. Bailar pegados es bailar. Esa, muy bien. Qué rápido es, ¿eh? Qué rápido el chupete. Acá viene el conjunto de la Universidad de Chile mediante Luján. ¿Qué pasó? Dice, bueno. Lo asunto. Lo va teniendo mucho. Se asustó, bueno. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Acá viene Larry Bay. De evolución. Mordeando el área. Lo va teniendo. Otra vez la U mediante Aránguiz. El centro. Golpe de cabeza. Veracíste la U Aránguiz. Zacarías. Zacarías López. Atento tras el remate de Aránguiz. Le está cambiando el rostro. La cara. El caracho. Ofensivo. El conjunto de la U. Al menos Aránguiz. Y por ahí Luján también. Los cambios resultaron. Cabe parece, ¿eh? Le está funcionando al menos los cambios al huevo Valencia. Aránguiz con el centro. El despeje. Intenta otra vez Luján. De nuevo para el 22. Quien remata ahí en la entrada del área. Le salió muy al menos. Zacarías López. Pero claramente es otra U. Trova. Lomitos, chacareros, romanos, fricandelas o completos. Cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana y en su exclusiva. Raza. Encuéntranos en el único local. Pedro de Valdivia 2-1-0. Fuente Alemana. Ah, bueno. Venía con la diagonal nomás ahí. Pablito Aránguiz. Vuela, vuela. Le dijeron. Le hicieron volar, Cabe. Sí, y no te hace falta equipaje. Le decía el jugador de deporte en la Serena a Pablo Aránguiz. Con un túnel incluido, claro. Luego lo tienen que derribar. Tiro libre peligroso otra vez. Ya está Espinosa. Ya está Sandoval. Por ahí van los tiros. Este tiro libre. Este tiro libre puede marcar la diferencia del partido. Así es Trova. Como la diferencia que hay entre un remolque y un remolque. Un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Viene la U. Ahí está. Muy bien. Tiro libre. Ahí está. Con la introducción de por medio el conjunto de la U. Con Gonzalo Espinosa y Mario Sandoval. Va a venir el zapatazo. Va a venir el envío. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué tranzan ahí, ¿no es cierto? Claro. Vamos a ver qué tranzan. En tres cuartos de cancha. Está esperando. Y viene entrando también Cachila Arias. Buscando el cabezazo. Ahí tiro libre. Gonzalo Espinosa al bulldog. Remató el arco. Pero muy colocado, ¿ah? Muy colocado como ese temor de... Claro, la voy a colocar antes que se me vaya muy arriba. La pelota hizo lo propio, claro. Pero pasa por arriba acá, mi querido. Exactamente. Se la ganó Gonzalo Espinosa a Mario Sandoval. Yo pensé que sería el 24. En definitiva es el bulldog. Claro, se le va un tanto desviado ese remate de pierna derecha. Palmetazo ahí entre ambos. Pero se la perdió el bulldog. Cuando ya está listo el 16 en la serena, Javier Calderón. Cavi. Señor. La U está en el mercado porque se cierra el libro de pases. El viernes. Se cierra el libro, claro. Y está todo lento en la Universidad de Chile. Ya quedan poquito menos de cuatro días. Todavía nada. Lo de Lorenzo Reyes hubo un sondeo. Encuentran caro al jugador. Esperaban que quizás bajase un poco sus pretensiones. Aunque también quisiera explorar otros mercados. Pero es lo único por el momento, Trova. Ese tigre querido que te diga. Es lo único que han indagado, al menos lo de Lorenzo Reyes. Pero todavía nada. Nada refuerzos. Por eso, ¿qué le falta hoy a la U? Le falta otro delantero. Sí o sí. Alguien por la izquierda. Le falta, me parece, otro 9. Creo, creo. Podríamos decir que arriba. Creo que atrás está más o menos bien. Arriba faltaría otro 9. Otra característica que la de la arriba ahí. Yo creo que Arangui sí puede ser el otro 10. O sea, el tipo que te pueda conducir. Le falta otro delantero que te abra la cancha. Eso sí falta. Alguien por la izquierda. Hay un gran problema, eso sí. Que la U por el momento no tiene cupos de extranjeros. Han aparecido algunos equipos chilenos consultando por Luis del Pino Mago. Las condiciones de oferta no han dejado contenta la dirigencia de Universidad de Chile. Y es por eso que todavía el plano es miembro del plantel. No se piensa, digamos, en no inscribirlo cuando se cierre el libro de pases. Así es que, si no aparece algún equipo interesado del Pino Mago, seguirá siendo azul hasta el fin de la temporada. Entró Javier Calderón. Se va Juan Ignacio Cavalaro, ¿eh? Ahí está. Sí, señor. Se va el 30, ingresa el 16. Tal cual. Ahí está Javier Calderón. Ingresa al terreno de juego. Cambio. Sostitución, modificación. En la escuadra de La Serena, señoras y señores. Desde el fondo va reponiendo el conjunto papallero. Está en ganancia. Un gol contra cero. Mundo Experto y sí. El club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables para profesionales de la construcción. Inscríbete en mundoexperto.cl Sector de la derecha. Viene Andía todavía en su propio terreno. 56 de partido. 11 del segundo tiempo. Uno para La Serena. Cero para la diversidad de Chile. Te lo cuenta la banda de ADN. Casa de ADN. Fútbol sin pausa. Acá viene la O. Mediante Arangui. Línea de fondo. La pelota se va. Se le fue, se le fue, se le fue. No se le fue en todo caso. Salió él. Se esforzó para conseguir el objetivo. Sale desde el fondo de la escuadra de La Serena. Acá está Calderón. La va pasando para Ramírez. Ramírez por dentro para Valencia. El autor de la única cifra que registra el marcador. Hubo mano de Moya. Moya no juegue. Dice el juez principal del partido. Sector de la zurda. Acá viene el platinado. Arangui. Viene Arangui. Línea de fondo. El toque más atrás. Cortita y al pie. De evolución ahora con Luján. Viene Luján. Se juntan los platinados. El envío que va. El toque más atrás. Tocando para Moya. Moya por la derecha para Jonathan Andía. Viene Jonathan Andía. Centro que viene arriba. Luján. Golpecito de por medio. No, no pasó nada. Golpe de cabeza. Del fondo lo va sacando el arcón. Sale la escuadra. Dirigida por Oscar Correa. Que lo gana 1-0. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco por una roja más sustentable. Mitad de terreno. Mitad de cancha. Se va disputando. Esa pelota venía ahora Arangui. No podía. Arangui. Intenta ahora Ramírez. Ramírez tras la pegajosa marca de Arangui. Sigue Ramírez. Falta de Arangui. Tiro libre. 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 Está como poseído. Correa al borde de la cancha. Repartiendo instrucciones al técnico de la Serena. Cabe. Sí. Lo vive con mucha intensidad. Aplaude. Motiva a sus dirigidos. Hay mucha gente joven en el conjunto. Serenense. Ahora está ahí observando atentamente el accionar de sus dirigidos. Ahora el que tendría que estar así es el huevo Valencia. Porque está perdiendo su equipo. ¿Cómo lo vive él? Ahí están bien de pie. Manteniendo su delimitación. Cierto. No saliéndose en demasía. Está de pie con las manos en las cinturas. Observando atentamente el partido. Ahora se pasea un poquito. Lo sigue de cerca el huevo. Intentaba por el sector a la derecha Javier Calderón. Y desde el fondo va saliendo Ramon Arias. Pelota larga arriba. Se le iba pidiendo Pablito Aránguiz. Aquí estoy. Ya me ve. Le decía suplicando ese balón. Le decía a su compañero. Pero hay falta Caca, mi querido. Sí, exactamente. No le habían sancionado muchas infracciones a favor a la Universidad de Chile. Pero ahora sí, muy cerca de la mitad de la cancha. Observo el banco. Me parece que se va a venir un cambio. Usted lo confirma en breve, Trova, si estoy en lo correcto. Perfecto. A cómo falta. Infracción. Bueno. Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención. Le dice el hombre de la Serena al hombre de la Universidad de Chile. Fue falta. Infracción. Es tiro libre. Tiro libre. Tiro libre, Tremac. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. Digo que se retiraba Enrique Iglesias de la música. Acá viene para el sector de la zurda. Viene Marito Sandoval. La va tocando ahora. Marito Sandoval que avisó ya. Paulita Arangui. Ya sabía que venía por ahí la cosa. Le dice Arangui. Trova. Sector de la zurda. Ya voy contigo. Acá está Arangui. Quiere sacar el centro. Envío que viene. Larga pelota de Arangui. De platinado a platinado. Cristian Caviere. No lo digo por usted. Si no es que la pelota iba para Anamu y Luján. Ahora sí, Cavi, querido. Discúlpeme. Sí, hay una falta. Tiro libre que favorece al Ovo. Hay una amarilla para un hombre en deporte en La Serena. Me parece a priori que es para Santiago Dittborn a la distancia. Y claro, yo te había dicho, parece que se vería un cambio. Aquí estoy. Ya me ves. Es lo que dice Luis Casanova. Que en definitiva se vendrá a la cancha y abandonará Cachila. Ramón Arias con la cinco. Ahí está. Porque la hiperconectividad total existe. Conéctate a la fibra simétrica de Mundo. Contrata tu mundo.cl Mundo hiperconectividad al alcance de todos. Dittborn, ahí está. Amonestado. Cartago Amarela. Tarjeta Amarilla. Cuatiaza Uyú. Yellow Car. Cartagiala. Está muy complicado Gonzalo Espinosa. Cavi, ¿eh? Sí. Se pone de pie, pero se toca su tobillo del pie derecho. Renguea con mucho dolor. Ahora se agacha. Está complicado el 21. Ahí está. Ahí está. A medias por el momento el 21 de la U. Se está escuchando muy mal. Se está escuchando cortado. Tiro libre. Que le pertenece al conjunto de la Universidad de Chile. 16 minutos del segundo tiempo. Acá puede ser, ¿eh? Ojo con Sandoval. Sí. Acá puede ser. Ojo con Sandoval. Entró Casanova. Se fue Cachila Arias. Puede caer el gol acá. Sandoval. Vendrá el empate. Remata. Pasó cerca, pero por favor. Lindo zapatazo de Mario Sandoval. No lo puede creer. No te lo puedo creer. De esa Sandoval. Qué lindo lo agarró, ¿eh? La pelota iba indimuneada. Iba poseída. Acá ven. Sí, y que tiene buen remate el número 21 del 24. Bien digo, Mario Sandoval con pierna derecha frontal. Intentó ahí con ese tiro libre. Pasó cerca del arco de Zacarías López. Un jugador que al menos habría la intención de comprarle el pase. Que pertenece a Deportes Melipilla. Ese es el jugador Mario Sandoval que podría continuar el 20-20 en los azules. Ya puedes hacer tus apuestas mientras ves el partido en vivo con Experto Screaming. Hoy Experto juegue. Como que se está cortando el partido ahí. Mucha falta en mitad de terreno. Vamos a ver, claro, por parte de la Serena sobre todo. Cuando la ULA quiere tener ahora. En el fondo lo va teniendo. Acá está González. González para Nahuel Luján. Y viene Nahuel. Cruzó la frontera. La viene amortiguando. La viene sosteniendo. La viene aguantando. La va tocando por el sector derecho. No se juega la personal. Acá está Durán. Durán. Va saliendo. Durán. La va tocando y corta Durán Durán. Bien. Más atrás ahora con Alarcón. Alarcón más atrás ahora con Zacarías López. Del fondo va saliendo Zacarías. ¿Cómo Zacarías López? Sacó por la derecha. Pelota que se pierde fuera del terreno. Es lateral para el Romántico. Me dijeron que se va cumpliendo. Acá viene Pablito Aránguila. Diagonal. Falta, falta, falta. Saque tarjeta. Saque tarjeta. Saque tarjeta. Acá me dice el árbitro que hay tarjeta o no. Me parece que sí. Hay tarjeta amarilla. Ahí está para Ramírez. Tarjeta amarilla. Empujón de por medio. Y este tiro libre puede marcar la diferencia del partido. Así es Trova. Cómo la diferencia que hay entre un remolque y un remolque. Un tremac de diferencia. Tac, tac, tac. Tremac. Tiro libre. Está Mario Sandoval. 18 minutos. Lo gana la Serena 1 a 0. Lo gana la Serena 1 a 0. Anostó del penal Leonardo Valencia a los 38 del primer tiempo. Arco Norte. En ese mismo arco busca el empate. El Mulla. El Romántico Viajero. Va a venir el zapatazo. Autorizará el árbitro envío que viene. Arreba. Acabezazo. Sacaría. Sacaría López. Atento al portero. Juan Cristóbal Guarilo. Llevamos 18, casi 19 en el segundo tiempo. Se acerca la U. Retrocede el cuadro de la Serena. Muy activo. Aránguiz. Un aporte en este segundo tiempo. También han avanzado los laterales. Y marca más arriba también la U. Recupera la pelota rápido. Intenta. Cuidado. Acá viene Calderón. Cuidado. El centro. Cuidado. Arriba. La va sacando en el fondo el conjunto de la U. Juan Cristóbal. Sí, que la U ha tomado el protagonismo. Ha sido más agresiva en este segundo tiempo. No se han generado grandes ocasiones. Sí, algunas. Pero no demasiadas. Pero se acerca el empate. Falta algo más de profundidad. Y que le quede una a la Riva. Y es lo que nos ha pasado. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac. El remolque más liviano del mercado. Repasamos resultados hasta aún en el marco de la primera V. Fecha 19. El Vial 1 a 1 con San Marcos de Arica. 71 minutos para Rangers 1. La U de Conce 0. Y San Felipe y San Luis empatan 1 a 1. ¿Cómo le vendría a este equipo la fuerza de Karen Araya o la garra de su fiel en galas? En Volkswagen somos hinchas oficiales de su pasión porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Viene la U mediante Arangui. Se va cerrando en el fondo ahora Ferrario. Saludamos a Luis Moreno, Ricardo, Alfonso, a Evelyn. Saludos para todos los que están ahí en el tablón. Son varios. Javier Martínez. Son varios con el hashtag ADN. Fútbol sin pausa. Comparte la transmisión. Sí, comparte la transmisión. Comparte la transmisión ahí en el muro. De tu Facebook. Estamos a través de Facebook Live. Estamos también a través de YouTube. Estamos a través de YouTube. Intenta Valencia. Agarra la pelota. Ahora Nahuel Luján por el sector de la derecha. Agarra la pelota otra vez. La Serena mediante Valencia. La va teniendo la transporta Valencia. Se lo va pasando ahora Vicente Durán por el sector de la suerda. Acá está Vicente. Viene Vicente. A ver qué hace Vicente. Vicente la va tocando para Richard. Paredes. Richard. Paredes. La viene abrigando. Giró como un spinner. La va tocando más atrás ahora con Valencia. Valencia centralizó en control a Calderón. Viene Calderón. A ver qué hace Calderón. La va pasando Carreño. Carreño ahora devolución por gente. Tiene esa para Valencia. Sector de la suerda para Durán. Toca a tenerla ya. Dice el conjunto de la Serena. Mediante Valencia. Valencia y Carreño se equivoca la entrega. La va recuperando. Que la capturo. La capturo. La capturo. La capturo. Dice el conjunto de la O. Mediante Aranguiz. No me pareció esto. Es falta. Es sin fracción. No me parecía mucho. Puede estar equivocado. Y como que César Teichler la duda un poco. Pero luego termina sancionando esa falta contra Aranguiz de Lucas Carreño. El hijo de Ángel. Otro tiro libre peligroso. Llega primero a la pelota. Llega primero a la pelota. Se enganchó él con el pie izquierdo. Aranguiz le pega en el cuerpo al futbolista de la Serena. Él provoca la falta. Él la busca. Claro. Tiro libre. Tiro libre. Tremac. Tac. 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 Tiro libre. Tremac. Como un pie me da. Macareando a Balmore todo. Muy bien, Marelo. Repujando. Qué gozarron sacaste, ¿eh? Yo tiro libre. Tiro libre. Es lo más rico. Lo más rico que ha dado en el mundo. Tiro libre para la U. El envío que viene. Pasado. No pasa nada. Absolutamente nada. Me equivoqué. Desde el fondo va a salir en el conjunto papallero. Lo gana la escuadra de Granate. Un gol contra cero. A todos nos pasa. Escuchamos hablar del 18 y el corazón nos zapatea. Menos mal que podemos adelantar las compras en Lider Up. Y programar el despacho de nuestras compras o retirarlas en sus puntos pick up. Hielo. Tigre. Hielo. En el tobillo izquierdo de Ramón Arias. Opa. Que pudo salir en el primer tiempo que aguantó. Pero ahora ya muy complicado el defensa central. Oye. No sé por qué. Pero si pierde la U este partido. Como que el presidente la va a empezar a hablar del nuevo técnico. Viene el conjunto de la Serena. Monar de centro que viene dentro del área. ¿Tú crees, Guarelo? ¿Cuándo llega Rogero? No llega. Todavía no llega. El 20 se supone que llega a Chile. Tiene que hacer la cuarentena respectiva. Así es que en el último día de septiembre ya tomará posición en una oficina. Seguramente el segundo piso del CDA. Acá hubo Opsay. Opsay. Don Alan Sandoval dice que hay Opsay. Tiro libre, Bambino. Tiro libre. Tiro libre, Tremac. Tac, tac, tac. Tiro libre, Tremac. 23 minutos. La 1 puede conseguir el equilibrio. El empate al menos. Lo gana la Serena. 1 a 0. Está llegando a 24 puntos. Y la tabla de ubicaciones, señoras y señores. La tiene Valencia. La va tocando en corto salida de Carreño por el sector a la derecha. Acá está el carrerón. Carreño la va pasando ahora a Monardes. Monardes ahora con Ramírez. La tiene el conjunto de la Serena mediante Carreño. Otra vez para Valencia el autor de la única cifra que registra un placar. Sí, señor. Sector a la derecha para Ramírez. Ramírez para Valencia. 1 a 0 indica el marcador. 68 de partido. 23 y medio. Este segundo tiempo toca y toca la Serena en el bloque. Posterior Bambi, querido. Este jueves mira gratis en Full HD Chile, Colombia. Desde Barranquilla en ADN.cl. Por spinning. A través de Wi-Fi o Internet fijo. Al más puro estilo de los tenores. Y la banda de ADN Deportes. La pelota es mía. Totalmente mía. Dice el conjunto de la Serena. Pelota que se pierde fuera del terreno de juego. Y duele. Dice el hombre de la Serena. Y un hombre que está resentido, querido Cavi. Sí, señor. Era el bicho Durán. Ya está de pie para servir ese lateral. No sancionó la falta. Pero claro, acusó mucho dolor el 24. Se va a venir un cambio en la Serena. Y recibe las indicaciones. El 20, Angelo Quiñones. Ahí está. Tiene más de alguna complicación para levantarse. Está a puro dolor, Cavi. ¿No es cierto? Exactamente. Exactamente. Saque manual. Saque manual que le pertenece. Es que me acordé del video, Trova. Muy bien, muy bien. Son by four, ¿no es cierto? Sí. Pero se cambian a la imagina ustedes. ¿Ah? Se cambian a la imagina ustedes a Rocha. No, Chardín. Podríamos hacer un programa. Devuélveme mis fantasías. Qué lindo sería un bloque así, ¿eh? La va atendiendo el conjunto de la Universidad de Chile, cruzando la frontera mediante Joaquín Larrivey. Larrivey no pudo. Hace rato que no aparece Larrivey. Juan Cristóbal Guarelo, ¿eh? Es que no puede participar del juego. Tiene que engancharse. Y en verdad las jugadas de la U de peligro han llegado por los pies de Aránguiz, con algún remate media distancia, pero... No lo nutren tampoco, ¿eh? No. Una pelota con ventaja en el área, o por último, un centro con más o menos bien dirigido, no la ha llegado. Y la Serena paulatinamente, digo, neutralizando este ímpetu de la U, que se está diluyendo y pasan los minutos. Lomitos, chacareros, rumanos, fricandelas o completos, cualquiera te alegrará el día. Disfrútalos en la Fuente Alemana y en su exclusiva terraza. Encuéntranos en el único local. Pedro de Valdivia, 2-1-0, Fuente Alemana. Déjale. 70, 70, 70 minutos de partido. 25 del segundo tiempo. La va atendiendo ahora Mario Sandoval, cruzó la frontera. Hace rato que la pelota la tiene la U, le pertenece a la U, la posesión es mayor seguramente desde el fondo. Va saliendo al conjunto de la Serena, salida de Ferrario. Recupera, le dura poco y nada ahora la pelota al conjunto de la Serena. Viene ahora Camilo Moya. Acá está Camilo Moya, que si vengo, que si voy por donde voy, dijo. Centralizó, encontró ahora Mario Sandoval. Viene la Rivey, la Rivey ahora con Mario Sandoval, sector de la zurda. Viene Pablito Arangui dentro del área. ¡Pablito! ¡Ah, no! Se dejó caer. Impresionante. Ahora, si se dejaba caer, era la primera, ¿no es cierto? Pero fue con efecto retardado, ¿no es cierto cómo cae, querido? Exactamente. Se deja caer, pero yo no sé si cae de buena manera Pablo Aranguis o está actuando. Acusa mucho dolor en su pie izquierdo. Por eso tengo la duda. A lo mejor se pudo haber torcido. Quizás ya se pone de pie el 22. Camina bien. Aunque lo reclaman los jugadores de la Universidad de Chile. Ya sancionó el saque de meta, al menos César Deichler. Pero no sé si estará conversando con el Borm, compañeros. ¿Se dejó caer? No, yo no. O sea, esta toma de cintura para abajo no se ve nada. ¿Hay diálogo? Hay diálogo. Lo toca arriba. Hay diálogo. Lo toca arriba y después cae muy fácil Aranguis. Sí, y como que le pega un puntete al suelo. Pero el toque es en carrera, arriba. En el movimiento. Como que cae muy fácil y eso como que da la impresión de que está actuando. Pero aquí hay que ver si cuando va arriba, cuando levanta el pie, en el envión, si ahí lo toca. A ver, saque de meta simplemente parece, ¿eh? Sí, y que juegue nomás. Sí, señor. Claro. Porque si es que lo toca, acaso fue la primera. Y como que después, en el segundo paso, como que cae Aranguis. Bueno. ¡Juegue! Juegue nomás, vale, compadre. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la serie. Mediante Zacarías López. 27. Avanza el reloj. No hay quien lo detenga. Minutos. Claro. Que pasan nomás y se gastan 28 minutos del segundo tiempo. 28 de la segunda parte. Lo gana el conjunto Popayer. Un gol contra cero. Aprovecha la jugada comprando en Casa Royal. El punto CL con despacho en 48 horas para la región metropolitana. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la Serena. En mitad de terreno lo va teniendo Calderón. A ver qué hace Calderón. Lo regaló Calderón. Acá viene María Sandoval. Sandoval para Nahuel Luján. Nahuel, Nahuel, Nahuel Luján. No pudo. La reconquista. La recupera. Perdónenme, dice Calderón. La va recuperando el mismo. Él se había equivocado. La recuperó. Se ha quedado a la derecha. Venía. Que se pierde fuera de la terreno. Sí. Público oficialmente controlado. Hace rato no decía esto. Público oficialmente controlado. Anota. 1.960 personas. 1.960. Por momentos parece que hay 40.000. Impresionante. Cantan, alientan. Bueno. Se escucha distinto, ¿no es cierto? Con el público presente en las tribunas. La va teniendo la escuadra de la Universidad de Chile. Sector de la Sorda. Pelota que se pierde fuera del terreno de juego. Lateral que le pertenece al conjunto. Papallero todavía en su campo. Prueba la nueva calidad de pinturas y adhesivos blanco. Con blanco llegó la nueva forma de pintar. Una más, bambino. Dale, juégatela por una más. Dale, dos al hilo. Qué jugada se mandó Caja a los Andes. Con peso a peso, ahorra sin darte cuenta. Peso a peso de Caja a los Andes. Un golazo. Peso a peso. Está más tranquilo Esteban Valencia. Acá, ¿o no? O ya un poquito más nervioso. Está un poquito más impaciente Trova. Mira el accionar de sus dirigidos. Valau. Viene Valau. Sector a la derecha. Acá viene González Pinoza. El envío que viene. El pecho de Arangues. Arangues Calderón la va sacando. La va despejando. La va reventando. Es córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón que le pertenece al romántico viajero. Mundo Experto y sí. El club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables para profesionales de la construcción. Inscríbete en mundoexperto.cl Va a venir el córner. Ahí está González Pinoza. Espera Larry Bay. Larry, Larry. Larry, Larry. La piden en el segundo palo. Larry, Larry. Se están agarrando dentro del área. Alguno espera la pelota. Fuera de ella. 30 minutos del segundo tiempo. Gana la Serena. 1-0. Envío que viene. Golpe de cabeza de Mencibra. Va sacando la escuadra. Papallera. La pelota se va. Se va. Se va. Se va fuera del terreno. Lateral para la escuadra de la Universidad de Chile que se va cumpliendo. Viene ahora Arangues. Bien activo. ¿Cómo lo buscan? Buscó ahora a Anahuel Luján. La va reventando en el fondo. Titlora. Recupera la pelota Casanova. Casanova que entró por el Cachila Arias. Casanova para Rocky González. Por la banda de la derecha. Ahora para Jonathan Andea. Viene Jonathan Andea. Lo anticipó nomás el hombre de la Serena. Viene Valencia ahora. Recuperó la pelota. El envío que va de Valencia para Richard Paredes. Lindo. Pasa de Valencia. La diagonal de Richard Paredes. Solo contra el mundo. Otra vez con Valencia. Se le escurre la pelota. Desde el fondo sale la UConn. Balón dominado. 75, 30, 30 y medio. Rumba al minuto 31 del segundo tiempo. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco. Por una roja más sustentable. Pelota larga arriba sobre el sector de la sorda. Pablito Arangui. La viene amortiguando con clase, talento y maestría. Arangui. Se la maga. Remata. Notable el portero. Extraordinario. Notable. Sacaría López. Tras el disparo. El misil. El cañonazo. De Camilo Moya. La pelota se va al córner. Caviere Zarbijo. Fenomenal lo de Zacarías López. Unos reflejos maravillosos los del golero de la Serena. Pablo Arangui que entró por la zurda. Intentaba tocar atrás para Camilo Moya. Quien da frontal el derechazo. Y atento el golero. Es córner para la U. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Golpe de taco. Guarelo esté contigo. Guarelo estuvo fenomenal. El arquero López. Gran remate de Moya en 31 y medio. Del segundo tiempo lo ganó la Serena. 1 a 0. Claro. El detalle es lo importante que ha sido la entrada. Aranguis abierto por la izquierda. Provocando mucho lío. Residiendo con mucha libertad. Y llegando profundamente. Por fin la U se creó una de gol. Una del empate. Pero reaccionó muy bien Zacarías López. Un poco recto el remate tal vez de Moya. Claro. Un remate a la carrera no es fácil. Pero en este momento. Es el abrelata que tiene la U. Aranguis entrando por el lado izquierdo. No ha podido tomarle la mano. No sé si es Durán el que va por ahí. Pero no ha podido agarrarle la mano. Y la U con esos cambios de frente muy largos. Ha permitido al volante ofensivo. No sé. El medio a punta de la U. Generar varias ocasiones. O por lo menos varias llegadas de peligro. Este es el Aranguis que varios esperan. Guarelo. Sí. Este es el jugador que compró la U. Para eso era. Yo creo que para el próximo partido. No sé si está para 90 minutos. Tiene una larga lesión. Pero tendría que ser titular. En comparación a lo que generó Cañete. Ahora bien. Entró Aranguis y también entró Luján. Por momentos muy criticado también Luján. Guarelo. ¿Qué te pareció este minutaje que tenía? El más discontinuo. Produce menos. No sé si el Aranguis y Lobos le hubieran dado otra cosa a la U. Me parece que la salida de Luján fue un poco apresurada. Este es el Bambino. El Bambino Balmone, Fajardo. Porque la hiperconectividad total existe. Conéctate a la fibra simétrica de Mundo. Contrata tu mundo. Mundo.cl. Mundo. Hiperconectividad al alcance de todos. Podría entrar Rodrigo Brito. ¿Cabieres? Sí, señor. Abandona Javier Calderón. Ojo. Ha ingresado hace minutos por Caballaro. No va a continuar en la cancha. Al terreno de juego el 6. Rodrigo Brito. Hay que defenderse, dice Oscar Correa. Y en la U. Un Asadi. Un Asadi. Y hasta Lucas con la 36. Listo para ingresar. Abandona el 21. Gonzalo Espinosa. Mucho tiempo que no jugaba Rodrigo Brito. 38. Y se lesionó jugando un amistoso de preparación ahí en Ovalle. 38 años. 38 pirulines, Brito. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Estoy seguro que lo vi debutar. No está ya. En la Serena del año 2005. No está ya. Pasa el tiempo, Guarelo, ¿eh? Sí. No, cabrito. Es verdad. Lúndete. Bueno. ¡Qué! Muy bien, muy bien. Llevamos 34. 34 minutos del segundo tiempo. Sigue en ganancia el conjunto de la Serena. Un gol contra cero. Richard Paredes. Falta, 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 falta. Sí, señor. Infracción. Infracción de Paredes. Hay tiro libre que le pertenece a la escuadra. A la escuadra de la U desde el fondo. Tac, tac, tac. Tiro libre. Tremac. Aránguiz. Aránguiz. Buscó ahora a Fernando, el tuto de Paul, claro. O al menos el tuto fue a buscar la pelota porque quedaba muy atrás. Ese esférico. Somos ADN, ¿eh? Somos ADN. Somos ADN, claro. Abrazo de gol para todas y todos ahí en el tablón virtual. Hashtag ADN. Fútbol. En pausa. Somos ADN. Sí, señor. ABN. Eso. 91.7 FM Estéreo. Después de un año y siete meses, mañana podría volver a jugar al fútbol. Nicolás Castillo citado en el Juventude. Y nos cuenta, además, habría reunión en las próximas horas para definir el futuro de Rodrigo Meléndez en la banca de Cobreloa. Pa, pelota arriba. Dínero. Buscó ahora por el sector de la derecha a Sadi. Viene a Sadi. Quería a Sadi. La va sacando en el fondo el conjunto papallero. Ahí la tirando. Jueguito más dice el conjunto de la Universidad de Chile. La va tocando por el sector de la derecha mediante Nahuel Luján. Acorralado estaba Nahuel Luján. Cuidado, le queda. Aránguiz y el empate. Taquito, remate. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Venía Nahuel Luján. Aránguiz está vivito. Con todas las luces encendidas para entregar un taco dentro del área. ¿Cómo se lo dejó servida, cabe? Entró muy bien, Pablo Aránguiz. Y que se prepare el chupete, ¿ah? Porque los azules no van a tener otra seguramente. Se pifia primero el 28. La pelota le queda a Aránguiz con este taquito nuevamente para el gato Nahuel Luján. Dentro del área, cara a cara con López. Se la quiso picar por arriba el balón. Se desvía el lamento de los azules acá en el estadio. El teniente. No van a tener otra. Le doy una también a Zacarías López, ¿ah? El achique. El achique muy oportuno. Le dejó muy poco ángulo a la buen Luján. No lo han buscado a la Rivín en el área. Pero bueno, están jugando la de ellos en este momento para llegar al gol. Guarelo tiene candidato al mundo experto Easy a nueve del final y monedas. Bueno, me ha gustado el trabajo de Alarcón. Digo, porque Paredes no viene el primer tiempo, pero el segundo no lo ha tocado. Han tenido un muy buen segundo tiempo Aránguiz, pero no ha jugado todo el partido. Ahora, si por ahí la U lo empata, tendría que ser Aránguiz. Si saca el empate, si saca Siquiá con el triunfo de la Serena, yo me quedo con Alarcón. Había muchas expectativas en Alarcón cuando apareció en la Universidad de Chile. Y recordemos también en las selecciones sub-17 que jugaron mundial en India y en Brasil. Tu candidato, Cabigol. Richard Paredes. Insiste con Paredes. Cabigol con Paredes. ¿Y usted? El medio zapatazo sobre Luján. A ver, yo me quedo con Leo Valencia, a pesar de que Richard Paredes ha jugado un partidazo. ¿Cuántos años a Leo Valencia no le han dado figura un partido? Partidazo. Al final del partido, la banda elige el premio Mundo Experto Easy. Ya puedes hacer tus apuestas mientras ves el partido en vivo con Experto Screaming. Pollo Experto juegue. Viene el conjunto de la Universidad de Chile por el sector de la derecha. Línea de fondo, envío buscando a Larry Bay. No, ahí estaba Larry Bay. Sí, no está, no está. Está Arangui, sí. Está Arangui por el sector de la derecha. Va a venir Nahuel Luján. Envío que viene. Quiebre cintura de Jonathan Andía. Andía para Sadi. A ver qué hace Sadi. La perdió. La perdió a Sadi. Desde el fondo va saliendo Valencia, el autor de la única cifra con la cual está en ganancia. El conjunto, el conjunto de la Serena, un gol contra cero. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Acá está Aranguis. Este es Diego Carrasco. Hace rato no nombrábamos a Diego. Hasta Diego sube. En tres cuartos de cancha está Carrasco. Hay varios de lado. Centro que viene buscando a Aranguis. Upa, la pinchó. El hombre de la Serena es córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento del rincón. 38 y medio. Y avanza el reloj. Una y que lo detenga. Reparte instrucciones. El huevo cabe. Está ya cada vez más desesperado el huevo Valencia. Ahora se cruza de manos. Atento, siguiendo el accionar de sus dirigidos. Le llama la atención ahora a Deichler. A Oscar Correa, quien dijo que no había sido córner. Que había dado en el pechito de Aranguis. Viene el córner. Va a venir el lanzamiento de esquina. Lanzamiento del rincón. Se están agarrando ahí dentro del área o no? Envío que viene. Primer palo. Golpe de cabeza defensivo. La pelota se le va. La sacó Paredes. Otra vez al córner. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento del rincón. ¿Cómo le vendría a este equipo la fuerza de Karen Araya o la garra de Sugiel en Galás? En Volkswagen somos hinchas oficiales de su pasión porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Se termina el primer cuarto de la final de la Liga Nacional de Básquetbol a esta hora con ventaja de Valdivia. 21-19, segundo partido de la serie. En un remate por sobre el horizontal. Una más Bambi, dale, métele nomás. A todos nos pasa. Escuchamos hablar del 18 y el corazón nos zapatea. Menos mal que podemos adelantar las compras en Lider Up y programar el despacho de nuestras compras o retirarlas en sus puntos pick-up. Arriba el balón. Buscando a Larry B. Quería a Larry B. Están buscando a Larry B. Bueno, no lo encontraron acá. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la Serena. Sector a la derecha. Sale con quién? Con Monardes. Monardes ahora con Richard. Paredes. Richard. Richard. Paredes quería. La va tocando en el fondo el conjunto de la Universidad de Chile. Mediante Osvaldo Roque González. Sale rápidamente ahora con Andía. Andía la echó a correr por el sector de la derecha. La va tocando. A ver, toca ahora. Otra vez con Camilo Moya. Y Nahuel Luján. Quieren bajarme. No saben cómo hacer, dice Nahuel. Luján por el sector de la Sorda. Acá viene por ese gallejón. Pablito Arangui. Arangui. Percuta. No percuta. No percutó. Se la quería pasar a Larry B. La va despejando en el fondo el conjunto de la Serena. Que la capturo, la capturo. La capturo, la capturo. Dice la U. Nuevamente desde el fondo. Está tocando. Y ahora en tres cuartos de cancha. Aprovecha la jugada comprando en Casa Royal. Punto CL con despacho en 48 horas para la región metropolitana. Se atreve la U para el sector de la derecha ahora. Jonathan Andía. Andía. A ver qué hace. La va centralizando ahora en mitad del terreno. Encontrándose ahora con quien con Sandoval. Sector del conjunto de la Serena para el sector de la derecha. Quiere sacar el centro. Acá está Arangui. Viene la diagonal. A ver que es Arangui. Se le envía a Larry. Punto penal de por medio. La va sacando. Ro, Ro, Ro. Rodrigo Brito la va despejando. Persiste la U. La va tocando más atrás. Ahora en tres cuartos. Todo se desarrolla en territorio de la Serena. Arangui. Viene Arangui. La va centralizando. Ahora encontró a Mario. Se quedó solo con la pelota. Remató. Ay, qué locura que tengo. Y solo me quedó. Dice el valor. Le quedó solo. Nomás cabe. Es que había 740 jugadores en el área. Y los de la U estaban marcados. Es por eso que Mario Sandoval intentó jugarse en la personal. Quiso buscar el segundo palo. Y el balón se le va muy desviado. Cambio en la Serena. A la cancha el 20. En definitiva. Ahora sí. Ángelo Quiñones. Se va al 19. Santiago Tipo. No van a tener otra. Prueba la nueva calidad de pinturas y adhesivos blanco. Con blanco llegó la nueva forma de pintar. Ángelo. Quiñones al terreno de juego. De a poquito se le va el partido a la Universidad de Chile. 41 y medio. La posesión claramente es azul, Guarelo. No, este segundo tiempo ha sido unilateral. No recuerdo. Ha habido algún contragolpe del cuadro de la Serena. Pero en general se dedicaba a aguantar. Lo que pasa es que la U depende demasiado de Aránguiz. Por el otro lado, poquito lo de la Huelta de Luján. Y en verdad casi todo lo ha generado el hombre que está hoy día recostado por la izquierda. Le falta variedad en la propuesta ofensiva al cuadro de la Universidad de Chile. Y la Serena, como venía a los tumbos, no sumando nada, el triunfo como sea le viene muy bien. ¡Gol! 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 ¿Qué jugada se mandó Caja a los Andes? Con peso a peso, ahorra sin darte cuenta. Peso a peso de Caja a los Andes. ¡Un golazo! Venía Carrasco, se va a pinchar en el lateral. Saque manual para la escuadra de la Universidad de Chile. Le quiere esconder el balón el hombre, la Serena. A Carrasco, el lateral que se va cumpliendo. 42 y medio, 42 y medio de este segundo tiempo. Va saliendo Valencia. Valencia en envío. Se para, se frena. Ahí está. Vamos a ver qué hace Valencia. Todo lo hace lento y en mitad de terreno el conjunto de la Serena. Es tiempo de Valls para ellos. Sin embargo, recupera el conjunto de la Universidad de Chile. Mediante Mario Sandoval. Acá está Sandoval. Que sí que no, la viene abrigando, le mete al bolsillo. La va sacando, la va tocando en corto ahora para Nahuel Luján. Viene Nahuel Luján, intentaba ahora a Sadi. La iba solicitando. Viene la U. Mira el disparo. Sector de la derecha. Andía, Andía. ¡Azadi! La va sacando de cabeza Ferrario. Sale Ferrario. Ahí está el complemento de Monarde. Monarde y Valencia. Valencia en largo. Va a llegar, no va a llegar. Llegó nomás. Pasó de largo con pelota dominada. Atacan dos, defienden tres. Está Valencia. Ataca un tercero ahora. Viene el conjunto papallero. Viene el remate. Puede caer el segundo. Se la fabricó. No le compró el árbitro. No le compró César Deisler. Al hombre recién ingresado, Ángelo Quiñones. Sin embargo, viene Aráñez por la banda de la zurda. Solo, sin marca alguna. Viene Asadi. Asadi es por fuera. Ahí está por fuera. Ahora va tocando para Pablito Aráñez. Aráñez. Viene de fondo. Quiere sacar el centro. A ver, falta. Falta. Cristian Cavier Sarmijo. Quiso ganar línea de fondo por la zurda. Pablo Aráñez. Y ahí le pincha a los tobillos el hombre de deportes. La Serena. Se deja caer. El tibur nos lo sanciona. César Deisler. Y frente al área. Cargado por la zurda. Tiro libre. Es peligroso para la U. Este tiro libre. Este tiro libre. No puede marcar la diferencia del partido. Así es Trova. Como la diferencia que hay entre un revolque y un revolque. Un treback de diferencia. Tac, tac, tac. Treback. En este partido que hace Aráñez. Cañete. Está difícil que sea. En la partida. Si es que está así. Aráñez nuevamente. O cierra. Claro. Pero claro. El marcador no le acomoda. La U. Está cayendo. Pero gran partido. Lo decía Guareno. De Pablo Aráñez. Señoras y señores. Desde que ingresó. Y acá puede ser el empate. Acá puede caer el empate. Tiro libre. El hincha azul está ilusionado con esto. Tiro libre. Envío que viene. ¡Viene! 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 Grítalo si eres azul. Grítalo si eres azul. Grítalo si eres azul. Señoras y señores. Sobre el final. Celebra el romántico viajero. El remate que vino de Marito Sandoval. La pena. Alguien a Eclar. Efectivamente. Sandoval remataba. Pero por favor y Casanova que también viene a cabecear ese balón. Hay varios que le quisieron entrar a esa pelota. La empujaron con el alma. Con el corazón. Señoras y señores. Para decretar. Para decretar. Y Larry Bay fue. Fue Larry Bay. Larry Bay. Entre todos. Larry Bay que lo había parecido. Durante el partido. Entre esas cabezas que aparecían. Larry Bay sobre el final. Enloquece al público. El goleador del campeonato. Larry Larry. Larry Bay. Buye a mi buen amigo. Esta campaña. Volver va a estar contigo. Le dice la hinchada del romántico viajero. Que enloquece. Uno por uno. El goleador. Larry Bay para el León. Gol de ADN. Número uno en deportes. Hasta la más improbable. Larry Bay la manda al fondo del arco. La más improbable. La tenían agarrado. Larry Bay. Desde el 23 de febrero del 2020. Que la uno marcaba. Con público. El estadio. Jugando de local. En aquella oportunidad. Lo invirtió Pablo Arángui. Sacó que unido. Claro. Quizás no es el gol más vistoso. Pero es el goleador. El artillero. Y para él. Lo da Larry Bay. Marca el empate. Hace rato. Uno anotaba. Jugando de local. Con público en las tribunas. Con una trifulca. Una amarilla. Para Carrasco. Pero libre. Que favorece a la U. Y la jugada. La del gol fue de Arángui también. Falta previa. Sí. Me parece que la figura del partido. Ya estamos sobre los claros. Oye. Y en el tema. En los bancos. Se calentaron en la serena. Se calentó Rosenblatt. Por parte de la U. Le piden calma. El preparador físico de los azules. Puede caer el segundo. Tiro libre. Tiro libre. Tremaco de cara al segundo. Ahí está Sandoval. ¿De dónde apareció Larry Bay? Envío que viene. Cabezazo. Desviado. Señoras y señores. Habían 50.000. Para cabecear. Para sacar esa pelota. Y aparece Larry Bay. Entre todos. Increíble. No había aparecido en todo el partido. Larry Bay. Para el empate. El goleador del campeonato. Uno por uno. Una tarjeta amarilla para Diego Carrasco. Cinco de adición. 93 prácticamente llevamos. Mundo Experto y sí. El club de beneficios con descuentos permanentes y acumulables para profesionales de la construcción. Inscríbete en mundoexperto.cl Muchachos. Sí. Recordemos la información que entregamos hace un rato. La FIFA ya notificó a Argentina y a Brasil. Tienen seis días para hacer los descargos por la suspensión del partido de ayer. Viene la U. Un expulsado, ¿ah? Ramírez, ¿no? Claro. En la trifulca. Ahí, claro. En la celebración. Viene la U. Con diez elementos del conjunto. Papallero. Viene la U. El centro que viene. Lo están empatando uno por uno. 93 y medio. 93 y medio. Acá viene Richard Paredes para el sector de la derecha. Larry Bay en el empate. Este Richard Paredes quiere sacar el centro. Quebra de cintura. Quebra de cintura. No pudo pasar. Sale el fondo. Lo bajaron a Valencia. Nada, dice el árbitro. Juegue nomás. Desde el fondo va saliendo el conjunto de la Universidad de Chile. Pelota arriba. En tres cuartos viene Pablito Arangui. Pablito, la diagonal. Pablito, Pablito. A ver qué hace Pablito Arangui. Eso le envía para Larry Bay. Desde el fondo lo va sacando el conjunto Papallero. Se va el partido. Casi 49 del segundo tiempo. Hasta los 50 se va a jugar, Bambi. Porque el partido contra el cambio climático lo damos vuelta juntos. Arauco por una roja más sustentable. Viene la U. Viene la U. El toque más atrás. Mario Sandoval. Sandoval ahora encontrándose por el sector de la derecha con Nahuel Luján. Nahuel Luján se lo va pasando. Jonathan Andía. El partido está uno por uno. Lo quiere ganar el León. Viene la U. Viene el Buya. Viene el Romántico Viajero. Línea de fondo dentro del área. Andía se entra. Sacaría, sacaría, sacaría. Sacaría López. Después de España, Fríos. Las saliendo del fondo para el conjunto Papallero. Porque la hiperconectividad total existe. Conéctate a la fibra simétrica de Mundo. Contrata tu mundo. Mundo.cl. Mundo. Hiperconectividad al alcance de todos. Dale, Bambi. Dale. Ya puedes hacer tus apuestas mientras ves el partido en vivo con Experto Screaming. Pollo Experto. Juegue. Falta infracción. Hay tiro libre. Tremán que le pertenece a la Universidad de Chile en mitad de terreno. ¿Cómo le vendría a este equipo la fuerza de Karen Arayo a la garra de su fiel en Galás? En Volkswagen somos hinchas oficiales de su pasión porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Pablo Arán que no va pasando más atrás. Ahora se la van pinchando. Ahora va recuperando el conjunto Papallero. Salida inmediata de Richard Paredes. Se viene Richard. Richard. Richard Paredes. No va sacando Rocky González. Quiere impedir el lateral. Esa que Manuel quiere pertenecer al conjunto Papallero. No va a terminar el árbitro. Señoras y señores. Señoras y señores. Terminó. 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 Terminó el partido. Terminó el encuentro en el estadio. El teniente de Arrancagua. Se reparten puntos en un duelo emotivo sobre el final intenso. Por lo demás consigue el empate el conjunto. De la Universidad de Chile. Obra de Joaquín Larrivey. Del goleador de la U. Del goleador del campeonato. Sobre el último suspiro. A los 38 del primer tiempo. Leonardo Valencia de penal. El 1 por 0. A los 46 de cabeza. Entre todos y contra todos. Estaba Joaquín Larrivey. Mete el testazo. Y a cobrar a los 46 del segundo tiempo. Segundo. Segundo empate al hilo del conjunto de la Universidad de Chile. Suma un punto. El conjunto de la Serena llega a 22. En la tabla de vacaciones. A 30 el romántico viajero. Con este resultado final. 1 para la Universidad de Chile. 1 para Deportes. La Serena porque lo viviste. Por ADN Deportes. Por eso y por más. Gracias totales. Fue el relato del trovador del gol. Alberto Jesús López por ADN. Número 1 en Deportes. Describa la cancha Cabigol. Con lamento a los azules. A pesar de saludarse con sus rivales. De Deportes. La Serena. También un poco molesto. Porque se lo empatan sobre la hora. Pero de todas maneras se van por un punto. Lo del conjunto Granate. Los azules. De todos. Que vinieron hoy al teniente de Rancagua. Rápida ronda para elegir el trovador. La figura del partido. Pablo Aránguiz. Coincide Aguarelo. Totalmente. Para usted Cabigol. Aránguiz. Cuando Marlo Rosenblatt sigue caliente con la Serena. Lo tiene que calmar. El gerente de operaciones. Está agitado el ambiente al costado de la cancha. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac. El remolque más liviano del mercado. A todos nos pasa. Escuchamos hablar del 18 y el corazón nos zapatea. Menos mal que podemos adelantar las compras en Líder Up. Y programar el despacho de nuestras compras. O retirarlas en sus puntos pick up. Colo Colo 34. El Auras 34 puntos. La cadera 32. Y la U se queda con 34 de los líderes. Sufrido empate de los azules. Que cambiaron la cara en el segundo tiempo. Juan Cristóbal. Sí. Este partido claramente tuvo dos momentos. El primer tiempo donde la U estuvo muy confundida. Donde la U no tuvo profundidad. Donde se vio muy neutralizado. Todo lo que pudiera ser Franco Lobos. Donde la Ribé no tuvo contacto con el balón. Bueno, no lo tuvo los 90 minutos. Salvo en ese cabezazo. Que para eso está. Donde Cañete no fue el conductor que necesita la Universidad de Chile. Y en ese momento lo logró ponerse en ventaja el cuadro de La Serena. Por un penal bien cobrado de Carrasco sobre Ditbol. Que ejecutó Valencia. En el segundo tiempo los cambios jugaron bien para la Universidad de Chile. Entró bien Luján pero entró sobre.